¿Crees que eso me ofende? Por supuesto Mmm, bueno Si a tu parecer, te doy esa felicidad No te preocupes, Luki es niño rata, así que hazlo tranquilo ¿Qué haces tú? Silencio, niño rata Por favor, ancianos del programa, silencio también ¿Estamos en vivo? En vivo y directo ¿En Twitch? No, me voy a jugar Minecraft ¿Tú eres el que quería jugar Minecraft? Verdad que sí ¿Te di cuenta? Uh, está Rulo 600 En ese jugán de los memes Uah, ¿Qué pasó? ¿Por qué se ríe así? El Rulo 600 Oh, huevo, esta huevo Actuando, no era verdad Eso di cuenta Hay un pato que se cago en la calle Y un pato que se cago en la calle, huevo Va capitán normal Y de repente hace como, moviendo la cabeza de un lado para otro Un pato culé con estilo, huevo Estoy hablando, huevo Es como esa ruina Es como esa ruina que sale como medio satánica Como que pone una pose y queda mirando fijo ¿Han visto? Es antiguo el de la ardilla ¿Qué? 8x8 Falta Killax A ver Killax está muteado Y... Sí, y viene, y viene, y viene ¡Gamboa! Me retrocedió dos días, siendo que he jugado todos los días Y estoy en el 699 Y ayer cobré el 700 Y... Tengo que cobrar el 700 Es que cuando te pillan los hacks, a veces te quitan los días No sé, algo así ¿Qué wey? Ah, este... Insano Debe ser por la actualización que hubo Que... Este... Pararon los... Este... Los servidores Un par de ver... Re vende por eso ¿Cómo va? ¿Tení Instagram? Oye... Hay un tal... Enviámelo para agregarte Muchachos, hay un tal... Dalsho3986 Que quiere unir si es de Playstation Que según a Discord Que según a Discord No lo acepten tantos Que es una discordia Porque te hacen mucha gente que no se conecta Que no se conecta Y no se conecta ¿Mete que...? Brunani Sí, en nombre Entre otros De dicho eso es... Tipo al Discord Pero no se conecta 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 Hay un tal Ángel que nunca se conecta Otra Alejandro que tampoco se conecta Donde... También DDP Por ejemplo... Piña salvaje también juega regular Y nunca se conecta A ver si se conecta A ver si se conecta Ah... Por un par de ver Hace dos semanas se conecta No conecta la chat Bueno, lo vamos a dejar No como pica No como pica No como pica No como pica No puede... Para registrar... ¿Qué están jugando? 7-0? 7-7? 10-0? 5-7 para hacer la web ¿Qué significa los parentes y que siempre usan los rusos? Como el insulto Ah, tengo que comprar los tanques pero no tengo jugados ¿Aló? ¿Aló? ¿Puedo ir con Rusa? Rusa... ¡Jajaja! ¿Qué han marcado? ¡Qué buena amigo! A ver qué tan... ¿Qué cosa? Yo creo que debe estar... ¿Qué tal Eli S2? Bastante bueno, pero tenés que campear Es ñe Eh, estoy acostumbrado al Eli S1 No, no es como Eli S1 Porque recarga mucho más lento Aunque si mata a un tío ¿Es más lento? Es la recarga, es que si disparáis Falláis, cagastos ¿Qué mandaron por el... Por el Whatsapp Los envidiosos dirán que es un montaje Jajaja ¿Y cuántos? Bueno, ese stick es tan bueno, ¿no? Lo voy a copiar ¿Cómo se copian los stickers? Me entra... Me entra... Mi amigo Estudide... Disagulento... Amigo de Puerto ¿Tú eres baile? ¿Cómo? ¿Tú eres baile? Sí Sí, mándale, mándale, mándale ¡Aoooo! Habla como mujer, cuerpo Sedúceme Ay guacala Ay guacala En la mañana me estáis hablando de lo más bien como mujer Oye, ¿Ocho en qué quedó? La vergüenza cuando es la peluca ¿Todo ahí expectante? Yo no, este jugando debe serlo ¿Por dónde vamos Huerte? Directo para... Estoy en Youtube, saludos Hola mamá, te voy a escribir En mayúsculas, hola mamá ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde vamos? Al streaming le gusta la lechicina Todos para B Todos para B, salimos todos para A Nos elegimos se ve todos Nadie lo notará Nadie lo notará Nadie lo notará Él lo notó Yo lo notó Todo lo notó Vamos a notarlo Está con el mixtubich UB muerto que no se disparó No me gusta mucho el radar nuevo No sé cómo funciona este radar Y yo me habrá salvado No Y ahora el momento donde yo hago esto Y U Y caga Ahí está Ahí ya no, si ya moriste Juan No, no tiene nadie ¿Dónde está basura? No, con ese tanque No, con ese tanque Insano fue mal idea Atraer a esta wey aquí Los soviéticos Este ya puso a la mamá de Pichula Ahí está No, esto tiene que ir a traer a los rusos Todos con los rusos Todos con los rusos La mamá de Pichula Ahí está Jeje 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 Hola mamá Mira los dos retardados Están con algo Pichula Jeje 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 Para disparar Para gastar munición No No Por ahora no ¿Probaste la tula? Estoy ansioso por tomar una sabrosa tula Después va a ser el look Y se irá a tomar la tula Así como africano Como tomarse un africano ¿Probaste el africano? Jeje Jeje Que ordinario Que ordinario Que ordinario Me duele el cuello Que ordinario Que ordinario No me hables más No me hables más Saludos a la mamá de Luqui Saludos a la mamá de Luqui Saludos a la mamá de Luqui Saludos tía Te saludan Tía Usted no me conoce Pero yo le puedo llamar tía Hola tía Jeje 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 Político Fue tu primo lejano Gamboa 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 Cuando salgas Cuando tengas la chance De visitar un país de Sudamérica ¿Cuál vas a visitar? Jeje Aguante chonca Jeje Argentina Chile O Costa Rica Perú no Perú no Y Perú Oh Puerto de Claros No quiero ir a Perú Jeje Le vale verga Perú ¿Por qué? También pudiera haber... Ah me acordé, verdad? Tanto de Venezuela verdad No quiero ir a Perú No quiero ir a Perú Yo iría a Perú No quiero ir a Perú Iría a Machu Picchu Mentira Lo dice por que... Puro por que... No lo dijo a usted No se sienta mal No, lo que se pierda No, saben por qué iría... Por el... Ve la cosa esa del parque Que dicen tanto Yo quiero ir a ver el parque de gatos Hay un parque de gatos Ah si hay un parque de gatos Es una hembra si Estan jugando? Tu quieres ir por el parque iguana? Por ti Que? Estan jugando? Si, un parque de gatos Ahí estamos empezando 8 por 8 Juguemos ahora que tiro ya No No Una Aquí nos quedamos Pético ¿Dónde está? Abandona esa wager Si puede sacar otra Buena inferno mató uno Vamos ganando 2 con decoraciones Que le disparaste? A un M10 fake ¿Dónde está Werti? Por donde Morata es el otro 100 metros atrás 50 metros atrás 100 metros atrás ¿No? Es un panter No lo veo No, no lo veo De tu para atrás En cada 90 En cada 90 ¿Dónde estamos nosotros? Así que déjame aquí Si quieren vienen para acá Mira que aquí estoy de Es una inferra Pero les voy a darse un poco de cabrón den cuidado Es el 2 para 1 la Creu cuesta 160.000 y no me alcanza pero no le compras a Creu todavía pendejo no le creo que para entrenar, para meterlo a jugar para meterlo a jugar sale este 160.000 ahorita le marque no avance, no avance cuidado cabrón, por ahí buena ahora me metí en una batalla con Italia no? no es intacto no si no hay modo en el aire y por aquí va a ver que no hay ande el cartillo este, Insano, acércate a nosotros por favor usted acerque a mi yo tengo el campo minado el océano me lo permite cuidado enfrente el estudio cuarto y uno no pa weón no, por que nada que desagradable que desagradable sujeto ríanse para que el lucky no se sienta mal ríanse para que el lucky no se sienta mal nada jeje que? lo bueno es que no me di como tan ciego yo tu chiste entendí ay me dio propicio propicio, propicio que pasen y no me vean que pasen no se Oye, matenme al que está ahí, Cuerdi, enfrente de usted, al que está por ahí. ¿Necesitan apoyo? No, estamos buscando, esperadamente. ¿Cómo? Déjame ver si lo maten, se llamaba Jota Spoon Magnus. ¿Qué le gusta? Ok, no sé qué. ¿Sali todo? Sí, ya lo mataron, lo mataron ya. El que me mató, lo mataron. No. Sí, Skull Magnus, sacó, bebé. Ahí está, este bravo. ¿Y si nos viene el 8x8? No, robaron, bravo. No está, corre, no veo nada. A lo justo caí, el cañón se me robó. Yo del lateral no le hago nada porque soy... Vamos a desearlo. Perdón, perdón, weón. No, 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 no. ¿A dónde está? ¿Dónde está ahí, Huerte? Espau, no vamos, vamos al spawn. ¿Dónde están, señores? Hay alguien que venga en avión, que pase por sobre nosotros. Y, marquen, aquí hay algo. Nada. Creo a Gamboa solamente, pero aquí tengo un avión. Cerco. No le puedo hacer nada, rompé el cañón. ¿Dónde está? Ya, márquenlo en mi mapita. Buenas. Buenas. Buenas, muy bien, mazón. Ay, putos. Quien nos va a matarte. Casi, casi me falla. Espérate, anda lenticito, deja bajar el brillo. Se me olvida que esta hueá tiene el brillo alto, por eso no veo nada. Ahora sí. Me va a tardar un poco de acostumbrarme la vista, pero... Un poco, mucho. ¿Cómo que es Gil? ¿Cómo que es Gil? Todo el equipo está en... De nada. Quédense aquí mismo, ustedes sigan, vayan rodeando el castillo. Ahí hay un... De hecho, ahí hicimos el agua. Comiencen a... A centrarse ahí. Cuando sean muy afuera, no hay nada. Quedémonos por acá, Huerti. Avance, avance. Acérquese en la lomita del frente, donde están los árboles. Ahí están mejor, que se ve el visual hacia el otro lado. Uh, hueván. Este no lo había visto. Corre nomás, corre, corre, corre. What the fuck? ¡Ay! ¡A su lucky, vengan! ¡Vaya, vengan! ¡Vaya, vengan! ¡En serio! ¡En serio! ¡Reportándose para levantar a vos, mira! ¡Motor que están patos! ¡Me mata el ladrón! También a Disco, pues, amigo. ¿De dónde está? De hecho, estamos en proceso de 8x8, así que si entra, pues, él tiene también chance de participar. Sí, dos, thank you. ¡Qué, qué precisión, güey! ¡Qué profesional! ¡Qué profesional! Yo he visto ya, pero... ¡Intacto! ¡El aplauso! Hay un Tiger H al lado, otro en el M18. Está con calma. Espérate. Ya dijiste, enseña, aquí estoy, dice Galeoda, pero... ...el Metro San Luis, pero... ¡Uuuh! El Metro Bici tiene un paracaídas para aterrizar. Sí, pero... ¡Guau! ¿Está derrió? Sí, mira, mira. ¡Uuuh, hermoso! ¡Lo tiró, lo tiró! ¡Lo tiró, lo tiró! ¡Lo tiró, lo tiró! ¡Lo tiró! ¡Lo tiró! Sí, pero lo estoy viendo en su partida, estoy en la partida. ¿Quién me tiró aquí, ya? ¿Está en el tercer? ¡No! Sí, está en el tercer. ¡Gracias! ¡Mira al fondo! ¡Mira al fondo! ¡Mira por acá! ¿Actualmente cuántos gigas pesa War Thunder? No, como 30 o algo así, ¿eh? No, 16, 14, por ahí. 22, 25. Che, ¿me hice o no? ¡Dime! ¡No, puta, güera! ¿De dónde? Ah, para B, le echaron. Yo me fui a los locos. Ya tenemos a Keworthy, a Luki, y tú y yo. Nos daría Bravo, Gamboa, y si ven y vos, seríamos 6. Yo estaba en batalla. ¿Para qué? No, no, digo, de ver el chat, Marco. Ah, ok. Es un giga nomás, y para los que tienen PC Gamers no les hacen nada. Para los PC como la mía y la de Gamboa, creo que si no joder. Explotan. Sí, bueno, más de 5 personas se las trajo a todos. No consigue. Uy, te hice mal de ahí. Pero, no estoy seguro de nada, pero el tiempo tiene que ir a quedarte. Gamboa, tomar, tomar cosas y ahí veo algo. Gamboa, Bravo. Bravo. Mierda. Keworthy pasa, pasa de feo al Keworthy. Ahí está, mira. Antidario de mierda. El Keworthy literalmente estaba atrás de él y le dice Gamboa. Ah, no, que giñac. Júrga, güey. Keworthy pasa de nuevo, güey. ¿Qué tal, Galeodas? Hola, hola, toda la bola. ¿Cómo están? ¿Cómo, Galeodas? ¿Están bien? Está despacio, hermano. Qué pendejo. Pinche pendejo. Digo, perdón, ¿cómo estás, Gamboa? Este, ¿tú, Tatsumaki? Tú, Tatsumaki. Tú, basura. Solo viste a ti. ¡No! ¡Ayuda! Oye, Tatsum. ¿Qué pedo? Vete a la verga. Ya, güey. Te digo, yo esperaba eso. Yo esperaba eso. Es como un himno, güey. Es como un himno de México. Vete a la verga. Vete a la chingada. ¿Qué tal el narcotráfico ahí, amigo mío? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo le ha ido? Nice. 500 mil leones. ¿Qué tal el pan ha caído, hombre? ¿Cómo ha estado, Galeodas? A toda madre, Insano. ¿Y tú? ¿Cómo has estado? Me da. Ya tenía buen rato que no te oía. Que no nos tocaba, Insano. ¿Qué nos tocaba? ¿Qué no se tocaban? ¿Mande? Oye, entreguido. ¿Qué no se tocaba? Tranquila. No, no me tocaba. Casi no me tocaba. Tranquila, tranquilidad. Dicen otro. Tranquila. ¡Córreo! ¡Córreo! Extraño, extraño esas manos vagas del Insano. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿La mía? ¿La mía, dice? La mía son como unos puños llenos de callos. ¿La mía son las 8x8? 8x8, se arma. Mira, aparece justo en la última parte en directo. Sube un bien. Este, muchachos, esta cosa está descargándose, analizando archivos, bla, bla, bla. Entonces, nomás, no sé cuánto va a tardar. ¿Y qué tal el NeuroTrack? ¿Enviciado ahí? Ah, sí. Muy bueno, muy bueno. La verdad, está muy divertido el juego. Lástima que no pudiéramos jugar toda la bola. Si no, yo pienso que sí, haríamos un desmadre. Sí, NeuroTrack. ¿Qué puede que lo tenga? ¿Lo tiene Tatsu? ¿Lo tengo? ¿Lo tienes tú? ¿Y qué más lo tiene? Yo no tengo original. Creo que Copa. Maldaría que lo tenga yo, pero tiene que salir una oferta de 5% por lo menos. ¿No sabes tú? ¿Cómo a 5 dólares? Sí, para las ofertas. No, sale 6 dólares. Deberíamos de... Deberíamos de... ¿Por CDKiss? Ah, pero ahí no hay cuenta Rufo. ¿Qué vehículo 4-0 hay? Si no te lo regalan casi. Ole, Eurotrack Simulator está regalado ese. Americanos, nadie va a jugar. La mitad de mi premio se lo di hasta a suyo. Creo que todos vamos a ser rígidos. ¿Vamos a ir 7? ¿Cuántos años inviten a los demás? Abren a la escuadrón a la gente. Maldita sea, cuántos luchita mierda. No va a tardar esto. Uy, el misilis. Voy comiendo la cuenta. O convíeme el líder. Bueno, el helicóptero francés aterriza como un avión. Tiene que parar con... Este... Hay movimientos. No sé ustedes, muchachos. Pero acá en México... Hoy precisamente empezó esa pendejada de miércoles de cenizas y esas chingaderas. Ah, ¿tiene feriado? Sí, es día feriado, pero por cuestiones religiosas. Ya hay que... Este por lo del viacruz y esas cosas de dioses. Ya hay que... No, claro. La verdad nunca he entendido esas cosas, ¿verdad? Lo único que me interesa son las vacaciones de Inmes. No me importan, pero... Empezaron los memes con todo, güey. Al rato en el grupo les voy a compartir unas pendejadas que nos mandaron. ¿Qué boqui? ¿Y cómo se celebra esa? Sí, en tu pueblo, en la comunidad mexicana. Allá, aquí en México la gente aún sigue siendo... Sí, sigue siendo algo sumiso, vamos a decirlo así, a esa empresa religiosa. Pero el detalle aquí es de que hay una promoción en un bar cuyo nombre no voy a decir por cuestiones de... Tranquilo, nadie no va a salir en México. Vamos a bloquearla. Ah, ok, bueno, se llama Cadillac, el table dance. Y dice, a todos aquellos... Anota, anota. A todos aquellos que vengan con su ceniza en la frente, se les regala un privado. Entonces, güey, ya sabrás, no va a ver. Hay un güey que se tapizó la cabeza de ceniza y... No se diga más. 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 Ay, güey, está genial. Y cuando dijiste Cadillac table dance, listo, tengo claro lo que va a pasar. Sí, no, está genial. Ay, no sigue por Facebook, en publicidad, al fin y al cabo fue el hombre de generado. Así hasta yo me hago católico. ¿De quién no? No, claro. Y ese lugar, ese lugar se caracteriza porque de repente sí tiene dos, tres mujeres muy bien. Muy caras, pero muy bien. ¿Y el resto? Pues, te diré, hay de todos. Te encuentras desde personas de 38 años que parecen de 62 con 5 cesáreas. Y muchachas chiquitas, jovencillas, que las ves y dices, demonios, ¿cómo fuiste a caer aquí? Como maldición, ¿será ilegal? ¿Será ilegal? Hoy alcanzo PGR ahí, alcanzo fianza contigo. Me estoy invitando, chico. Lo peor de todo es que Galilada es casado y habla de estos temas, hueón. Es como, ¿será ilegal? Y su mujer está atrás con la cuchara de palo. No, pues, no, bueno, este, hasta ahorita, en estos momentos, en estos precisos momentos no tengo ese problema. Tal vez al ratito sí, pero, pues, aquí, no sé, es como la antigua Roma. Es un placer del cuerpo que no nos vamos a negar de repente darnos. Que no tenga dinero para pagarlos diferente, ¿verdad? Oye, oye, Insano, por soñar no nos cobran, ¿sí, Insano? Ajá, no. Así. Así, dice el otro. Me cago en la madre de Dios, por favor, lo que pasa. No ha cargado. Oye, lo estoy invitando ya a los, para qué hacerte, en los que están ya, los que están conectados. Oye, afecta a los de ganar y perder en este evento, porque yo estoy sacando el mejor escuadrón. Yo sí saco un mejor escuadrón. Yo que no, porque son batallas, solo batallas aleatorias, no batallas. Ya puedo, batallas aleatorias. Batallas de eventos. No, chico, pobre, chico, no tiene nada aleatoria. Más que lo mata. Viche, Luqui, ¿cómo se quita el modul creativo? ¿Cuáles son las mejores opciones, chicos, que creen que pueden llevar? Invítame, Luqui, invítame, invítame. Yo mi KB1 L11. Vaya mierda. No, no te llevi eso, llevate tu T-34, guan. ¿Quién es Daisho3986? Yo no sé, yo lo tengo un amigo, pero ni siquiera. Es mi segunda cuenta, es mi segunda cuenta. Yo tengo un amigo. Nadie te habló, perro. Yo tengo un amigo. Un mexicano contra un venezolano. Yo voy con el tanquecito premio de evento. No, güey, pierdo. Pierdo. ¿Cómo que México contra Venezuela pierdo yo, güey? ¿Por qué? Me tiro unas mordidas, ¿no? ¿Para qué quieres? Me tiro unas mordidas, pero tengo... ¡Mierda, ¿qué ha dicho? Ay, chico, no la ves. ¡Nada, tú, Israel! Se fue la mierda. ¿Tú sabes qué es con torreo a este chumake? No, está en tu cara, perro. No me vayas a morder, güey. Me vayas a morder. Y soy bien bien, Tom. ¡Azla, güey! Y la mierda, ¿sí está preparado? Se está saboreando. Se valió madre, güey. Lo que hace la onda, güey. Le dijiste, me va a perder... Me va a mandar un mordisco. Se saboreó. ¡Gan huevo! Acabé de ser la primera vez. De repente, nomás se van a escuchar los... Se van a escuchar los golpes de las quejadas acá. ¡Ay, la madre! ¿Ya cuántos tequilas te pusiste, Jaleo? ¿Eh? ¿Ya cuántos tequilas te pusiste? Ahorita no, no, no. Bueno. Oye, Tatsumaki, si me vas a morder, por lo menos avísame para vinagrarme con tequilita, ¿Para qué? ¿Para qué se va a bajar? ¿Para qué duele la vena? Si no va a ser, que lo haga bien. Mira, besito en la boca, besito en el polvo. Para que la vena te sepa algo. Ay, cabrón. Hablando de mexicanos, hace rato estaba hablando con el Fercho. ¿Cómo? Le manda saludos. Dice que está hasta la madre de The World Thunder. Yo también. Dile que te hace tu cuenta. Dile que... Ah, sí. Dile que la sorteé. ¿Aquí a ver un evento? ¿Werty ahora acepta cuentas? No, Acuérdate tiene muchas que me la dé a mí. ¿Werty es más de cuentas de... Cuentas. O a mí, pero la cuenta de Fercho lo dudo que la dé a mí. Sí, soy yo de anterior, ¿no? Porque está muy bien, ¿no? Si falta uno, me voy. Falta el 3, falta el 3, falta el 3, falta el 1 y falta el 1. Sí, yo ya voy entrando. Esta cosa está actualizando. Igual, Díganle. De repente le interesa, le cuido su cuentita ahí. Hay falta que vuelve, también. Mira, está Gamboa, está Aquinas, está Bravo. Yo también te cuido tu cuenta, ¿Werty? Pásame la. No, yo también te cuido la cuenta. No tienes suficiente con dos cuentas, ¿Werty? No, no tienes suficiente con tener dos cuentas. Quiero tener 20. Y tener... Es el puerto, yo solo tengo dos cuentas, porque tiene 20. Gamboa, la mía. Gilax, ¿le vas a hacer tu cuenta, Werty? ¿Ah? Sí, le pasé a mi cuenta, que Werty. Entonces, Werty tiene dos cuentas propias de él y cinco cuentas ajenas, ¿Werty? Pero la mía no, ¿Werty? No, tres cuentas mías. Más las fake que tiene para trolear gente. No, ese soy yo. Y sacarse las águilas. Ese soy yo, que tiene como 400 cuentas fake solo por águilas. Es así, es verdad eso. No, mentira, Werty. Yo voy de ente aéreo, ya que el R3 acaba de ser una bestia. Yo nunca había visto... Eh, no había tomado... No había prestado atención, insano, al símbolo que siempre le pones a tus tanques. Es color azul con rojo y una estrella blanca en el medio. ¿Es de la armada chilena esa? Sí. No. No, es del ejército. La peruana. Es la peruana. Es que se siente peruano. Déjalo un poco. Un tanque come paloma. Palomo. Si yo pongo la bandera peruana en algún vehículo de insano, me saca la cresta. Un saludo a todos. Aprovechando un saludo a todos los peruanos. Están extinguiendo a los palomas bien por ellos, pero en especial a un hijo de puta que... Ah, por cierto, lo corrieron de donde yo trabajaba, el hijo de puta, por ser peruano ratero. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Por qué no era un ratero? Lo corrieron por ratero, el cuate. Lo descubrieron chingando. Comiendo a las palomas. Comiendo a las palomas. Aquí en México protegemos a las palomas, entonces lo cacharon. Mordidas acá como venezolano y vas para atrás. Abre la puerta, el tío está... Y sale en pluma por ahí. Lo cacharon abriendo la boca justo cuando lo paloma estaba entrando en su cabeza. No, es que tosió el botón pluma. Muchachos, mientras tanto van llegando los muchachos para 8x8, entremos una perso para más que nada... Y lleven el VR 4.0. Sí. Yo tengo el ACR L4.4. Invita a Marco, invita a Marco, está acá. Sí, está acá. Ya, ya pudo entrar. Ya, nos fuimos, lo lamento, estamos listos. ¿Por qué no querés jugar, Marco? Entren, pum. Ya, voy a hacer la perso. Ay, para que... Ya, por lo que suelta el dev server, si no no vaya a ganar, punto ahí. Si te quedan... Pero ganan diversión, po. Ah, pero si la diversión la estás viendo por internet, ahí, con Insano. ¿Quién está con battle rating 4.7? Yo tengo 4.0. Ahora salgo de mi estúpido dev server. Ya, para que intenten todos, chico. Aunque no era necesario sacarlo, porque me corren los dos. Ya, ahí voy a mandar la etapa. Me da gusto verlos a todos, ya tenía rato que no nos reuníamos todos. De nada. De nada. Si no te conectabas, pendejo. Tú cállate los cinco pendejos en este... ¡Ve a la verga, a la verga, a la verga, no juegas! Se puso agresivo, güey, del mexicano y del venezolano. Tú haces esa boquita solo para comer, amigo. Cuidado que ya la tira con Maduro. Oye, Galeoda... No, no, ahí muere, con eso no me llevo. Galeoda, es verdad que en todas las esquinas de México hay carros de tacos. Oh, sí. O verás, en el grupo les voy a mandar unas fotos de... En cada esquina hay tacos, güey. No comen palomas. No comen palomas. Pero aquí, curiosamente, no hay perros ni gatos. Imagínate una combinación de chines, güey. ¡No, güey, chines! ¡Ay, qué hombre! No, este... Sí, es como una tradición el taco aquí. La tortilla aquí se hace de una forma muy especial. Muy, muy característica. Y no es por nada, güey, pero... Ay, cabrón, no hay cosa más rica que un pinche taco de suadero, de carnaza, de... La neta. Es que donde yo vivía antes, en el sur de Chile, había un local de comida mexicana, pues bueno. Es difícil. Yo me meto en el local, y lo primero que veo en la lista, local mexicano, sushi. Ay, no mames, ¿en serio? Claro. No, no digas mamadas, güey. Es como ir a acá, a Medio Oriente, y entras una comida típica, un restaurante de comida típica, y lo primero que encuentras son baguettes. No mames. No, porque yo le digo, y no tiene comida mexicana, y me traigo unas tortillas. Ajá. Que tienen las cocinas encima, no sé cómo se llama. Ajá. Y me traen unos tacos, güey, como los tacos malas las cuestiones. ¿Y de qué son, ya? Invitada de tu huerti. Me está invitado. Tenía como un surtido de vegetales, un poco de carne. Falta huerti, falta huerti, falta huerti, falta huerti. Mira aquí el taco típico mexicano, es una tortilla pequeña, que no supera a qué te gusta, un plato de café, un plato para café. Ese es el taco, la típica tortilla para un taco. Ya. Después, encima lleva, pues, carne, puede ser de lo que te puta madre imagines, hasta de pene de toro, o sea, de todo hay ahí. Sí, güey, neta, de cabrones. Y posteriormente le ponen un chingo de chile a lo cabrón, salsa a lo cabrón, es como para que el de atrás le arda, güey, así. Y un chingo de verdura, un chingo de verdura. Para las mujeres, que también le entra miel machina al chile, de los dos, normalmente usan salsa verde, que es salsa de tomate, no sé cómo lo conozcan ustedes. Es el tomate este pequeño, verde, y le da un buen sabor a la taco. Ahí los lugares, si te metes más hacia, digamos, al interior de la república, digamos, visitar un pueblito. Ahí en los pueblos, cada pueblo tiene un gusto. Falta uno para ocho, para que entre. Dos, cuatro, seis, ocho, siete. Ah, les decía, cada pueblito pues tiene su característica, ¿no? Bueno, la mayoría de los pueblos le ponen frijoles, este, enteros, le ponen, bueno, me he encontrado con que le ponen hasta cueritos de puerco a los tacos, entonces. ¿Qué se roban? Oye, Luqui. De todo, o sea. Este Luqui, mi taza. Oye, no, no. ¿Qué onda? No, yo encuentro que si voy allá a México, bueno, y como comían a picante, voy a morir. No, la verdad es que, mira. Porque acá en Chile, tenemos, se llama G. Ajá, la G. Sí, sí, ya, es como lo más fuerte que hay, aparte la... Ya, 4.0, chicos, prepárense. Ok, hay que organizarnos, ¿no? Yo voy tanques pesados KB-1L11, ya, no dije más. Yo voy de antiaéreo. Yo voy de antiaéreo. Ojo, todo antiaéreo. Insano de antiaéreo. No, 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 espérate, espérate, espérate. Chicos, será mucho si voy con el... Con un bombardero, casa bombardero. No, yo quería ir con el Jack-Berry, pero... Vuelta, tranquilo. 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 Sí, vamos, vamos, vamos. Dos aviones, dos aviones, una antiaérea. No más, no más antiaéreo. Solo uno. Yo voy con el R3 de 20, el... ¿Qué pasa, huércico? El R3 de 7. Vamos con los P63, ruso. Bueno, yo voy a ir. Pero no se pongan aviones, si no van a ganar a la partida con aviones. 996 disparos por minuto. ¿Cómo es, no? Es 4-0, pendejo. Por eso, bueno, es 7-0, ¿dónde está el F84 que nos viola? Tenemos el Panzer G. El Panzer G. Y varios aviones. El Panzer G es 4-0, muchachos. Mándalo, mándalo, mándalo. Mándalo, con el T-34 de Premium. Falta uno, Galeodas. Mándalo, listo. Ya estoy listo. Como siempre. Vayan, dos antiaéreos, dos aviones y cuatro aviones. No, un antiaéreo, un antiaéreo, no. ¿Ya quién va a antiaéreo? Insano y que llevan antiaéreo. Ya, aviones, ¿quiénes van a aviones? Yo y... ¿Tú? ¿Tú? Eh, ya yo también voy. Tengo el P68. Salud. ¿Ya vas a ir, güey, tú? Bueno, yo sé que vas a ir a chingar a tu madre, ¿verdad? Pero parte del tanque. Tatsu se mutió, dijo que... Tatsu, para que sepas, Galeodas, lloró porque... Huerti le dio 5 dólares. Y nos dijo... 6. Ah, perdón. Ay, perdón. Sí, sueldo. Y dijo... Es un sueldo para mí. Fue como terriblemente triste, güey. No, pero estaba feliz, güey. No, la verdad es que... Siendo ya un poco críticos, la cosa sí está muy delicada en Venezuela. Sí, güey. O sea, en realidad lo que pasó es que yo gané el torneo de 10 dólares. Y decidí repartirlo entre Lucky, Bravo y Huerti. Pero los tres decidieron que se le iban a dar a Tatsu. A Tatsu. A Tatsu. A Tatsu. A Tatsu. A Tatsu. Y salió muy caro. O sea, que tal. Y salió muy caro porque la transferencia nos daba 3 dólares, no me en este año. 3, 3. Bueno, la comisión de Steam y la comisión del banco. Sí, salió 10 dólares. Sí. Y eso que la cuenta... Eso pasa por tener buena información, no sirve de nada. Hay que ser mala, ¿no? Una lección. Hay que tener que darte cuenta de que la realidad, pues, en el mundo no es la que nosotros todos vivimos. No, la neta, eso es algo... Ya, aquí es donde se dan las diferencias sociales, pues, bueno. Aquí cada uno ve... O sea, las diferencias sociales, pues, bueno. Hay que ver. No, es que eso es que más que nada hay diferentes gobiernos que administran ciertas poblaciones y esos los someten a lo que ellos quieren. En ciertos lados puede ser así, en otros lados son genocidios, ya no sé cómo se dice, crisis humanitarias. Exacto. Pero lo que tiene que ver es más que nada, yo creo que es una dictadura, que es lo que se ha transformado. Sí, de hecho, es que, desgraciadamente, la situación en Venezuela ha ido en decadencia, pero a raíz de malas decisiones. En la inflación, que eso hace que encarezca todo, o, bueno, y más corrupción, y más corrupción. Quiero otra cosa, pero quizá ellos como sociedad, como todo, igual están, pueden que estén unidos y ante la adversidad, bueno, a mal tiempo buena cara. Sí. Y vaya que aguantaron, eh. Y en todos lados, si tú también puedes poner, ejemplo, México. México hay lugares que son... Todavía están viviendo en el 1800. Sí, sí, la neta sí. Te encuentras, de repente, sectores rurales, en donde ni siquiera saben lo que significa Wi-Fi, o... O no tienen ni idea de qué significa Bluetooth. Es como en todos lados también, acá en Chile, y comunidades bien al norte, que a lo mejor... En los basureros. En los basureros. En los basureros. Comunidades más al norte, se refiere a Perú. En la frontera con Perú y Bolivia, eh. Eh, ¿te refieres a la comunidad esta del norte llamada Perú? Pendejo. Y el otro se ría así como... Casi como la risa. Casi como todo burlesco. Ríete de tu chiste, nana. No, pero sé que... Todo lo espera, ahí está. Igual son... Igual son... Eh... Cada país es diferente. Cada país tiene su cultura y cada país, entre comillas, está inmerso en una... En su realidad. O sea... Ay, ¿cómo es capaz de haber tres cuadros neados después? No se puede, o sea... La única función... Dron por ti. Haciendo una revolución y generar un... Un... No sé... Un impacto en mucha gente que... Que todos quieran cambiar, o sea... Está bueno, es de uno solo. ¿Y Sandoh, en qué estoy hablando? De la realidad de cada país, ¿cachai? Si generalmente... Ya, si tú te quedas detrás de tu pantalla en un teléfono viendo algo... ¿Qué va a aportar así? ¿Un jeje? ¿Un lol? ¿De qué te está riendo este otro? Se toma pareja cuando tu discurso... Es que escucho... No, no, no. Perdón, es que vi una imagen que... Hijos de la verga. El buen día te entro. ¿Cuál imagen? Es que tienes que... Ah, ya está. La voy a... La voy a compartir en el grupo. Hijos de puta, no. Se pasan de verga, güey. Ahora es de lo que... La festividad, ya, ¿o no? Sí, andan con todo. Andan con todo, cabrón. Mirá, ¿cuál es el cenizo? Ay, cabrón. La raza, ¿no? Mira, güey, neta. Yo pienso que... Nuestra contribución cultural al mundo como mexicanos, güey. Es la casa de mi novia. Pobre güey. Ese güey cagó una pierna. No puedo creerlo, güey. El dicho... Me voy a matar al tronco, ¿verdad? No. No, güey. Por eso, güey. Insanón esa. Váyanla, güey. Váyanla, güey. Váyanla, güey. Te vas a cagar de risa. Ese güey se va a tratar de pie de a milagro, güey. No, güey, no mames. Me hizo llorar. No, güey. Qué asco, pero ríe a la vez, güey. A mí me hace que te guste. Así que ni de mi casa es de mi novia. Así que... Este es... Gamboa de verdad. Ay, 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 te acepté... Te envío una solicitud. Uh, quiere contigo. El BR de la... Dios es mi fortaleza. Más fortaleza. Espérate, espérate, te calles, te calles. No me importa, le hecha. No me importa, le hecha. A ver, espacios en F. Oye, estragón de acá, no. No me sale, eso. Uh, wow. Uh, uh. Gamboa va a ser la primera persona en verme físicamente. Yo quiero verlo. ¿Se la confirmo a Bravo o no se la confirmo? Yo, po, animal. ¿Y tú, Rafa? Gamboa, después me mandé una imagen de este. Yo quiero verlo también. Ah, pero tú te voy a pasear, pongo. ¿Qué voy a dar? No te digo eso, eh. Quiero que cuando sepa la palabra, yo con la palabra. Eh, yo no la veo. Mándenla, no la veo. Mándenla. Al grupo del WhatsApp. No. No, 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 yo no le voy a hacer eso, bando. Pero por qué no, por qué no. Por qué no el de que fuera... Ni que fuera el green. Ni que fuera el y feo. O el y feo. O el campeón que rompió la cámara. Gamboa, culiao. Pero si, el wey que se cree rico. No, no, no me voy a mandar la foto. Ya, Gamboa, manda una foto nomás. Sí, yo soy peo yo. Yo, yo, yo digo yo. Mándala, güey. Yo voy a mandar una foto de Gamboa. Así que Gamboa tiene todo su derecho a enviar a una mía. Ya vi la cara de Gamboa. ¡Guau, me voy a bloquear Bravo! Creo que es de Alemania. Perdón. Bueno, bueno, yo voy a mandar la foto de Bravo. Ah, un galán. Veamos, veamos cuál elige. Porque yo elegí la, la guía, donde se ve más rico. El wey se hace rico, el wey se hace rico. Ay, no me envíen. ¿Quién dice yo soy, güey? Ese, querido amigo, Gamboa. Nada, me digas, mamá, ¿en serio? ¿Ya me enamoré, güey? Felicidad Gamboa. El chavo tiene alta facha y tiene una voz de pita. Déjame, mando una foto de mierda. ¡La cagó, güey! ¡Es todo el caso! El wey era alto guapetón y tiene una voz de mierda. Ya repito, algo mal había que ver. Algo mal había. Pero manda una foto de Bravo, vengate. Es que las fotos de Bravo, las fotos salen de noche, la mayoría, pues. Para que no lo vean, güey. Eso significa que es negro, significa que es negro. Miren, muchachos. Me acabo de insultar. Muchachos. Mapuche. Mapuche. Muchachos. Velenme. ¡Sí! Les voy a mandar una foto de mí y de mi chica. ¡Oh! Con ese cuerpo la enamoré, cabrón. ¡Véanme! ¡Oh! Cualquier envidioso, cualquier envid... Los envidiosos dirán que es Photoshop, perros. Los envidiosos dirán que es Photoshop, vayanse a la verga. Misma totalidad de cuerpo. ¿Cuál de todos creen que es Bravo? A ver, a ver si hay... El más gordo. Los envidiosos dirán que es Photoshop. El de atrás con bigote. No. El de lente. No, el de aquí de enfrente es el cercho. El que anda con falda. El que anda con falda. El del cartel. ¿Qué anda con falda? ¿Ya qué anda con el nente? ¿Por qué la he dicho eso? Bueno, tiene dos testículos dibujados. ¿Gambó? ¿Qué? ¿Te dirés que está muy guapo? Men. ¿Y esa onda? ¿Por qué te dibujas eso ahí, vayan? Es que ese güey tuvo que elegir la foto del trabajo que hice, güey. ¿Pero, güey, la chica con falda? Pues claro, men. ¿Dónde sale pie? ¿Pero cuál de las cuatro, eh? Yo soy el tableto. En la demás no más sale que el rostro. Yo soy el del medio. Hijo de tu tuto. Yo soy el cartón. No, no, no. Es el que está detrás de la chica, güey. No, ¿en serio? No, güey. Yo soy el de la derecha, el que tiene el este. No, mierda. Yo te adiviné, viste. Lo único. Bah, sí lo adiviné. ¿Pero cuál es cuál? Ya, vos quiénes quiénes. ¿Bravo es el que tiene la chaqueta gris? ¿Todo negro? Sí, ese soy yo. No, no. Ahí dice, güey. Yo no he puesto. Dice, tenis pura foto oscura. Tengo un montón de fotos que son de día, güey. Eso está más clara que la vida. Eso de mi novia, dices. Después voy a hacer un recopilatorio. ¿Qué querís? Sí, sí. Sí. Yo no sabía que vos harías la cara de Bravo, el cuervo que hiciste ahí, tú y yo. Mira, mira mi cara. Es como... ¿Esta es tu cara, Galiota? ¿No, huevo? Sí. Nomás los envidiosos dirían que es Photoshop. Sí, sí. Bueno, y eso por qué... Yo sigo en mi día sin Thompson. ¿Y eso por qué o qué? Seguro que está ahí. Gamboa, no voy a elegir una foto donde saliera mejor. Bravo. Vale, está. Ya le envié otra. No, ya la enviaste, ya me rompiste. No, huevo. Voy a enviar varios. No, huevo. Me hiciste... Me van a pagar todo lo que me sale. Me pasa los nudes. Ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo saqué en screenshot. Por suerte a mí nunca me van a conocer. Ya te vi a ti, tú hiciste un mismo directo con cámara, huevo. De hecho, sí, ya te vi la cara. Vi vuestra pelada. Una foto... Ya te vimos el brillito ahí. ¿Sí? ¡Oh! Yo que todo lo he hecho. Pero sí, ya había aceptado. Esto es lo que te quería mandar Gamboa. Espérate. Bu, está buenísimo ese uniforme. Me gustó, me gustó esta foto, ¿eh? ¿Dónde mierda está ahí, huevo? ¡Ah, su puta madre! ¡Ah, su puta madre! ¿Qué te pasa? Me dice el público obligatorio. ¿Nunca te ha pasado que la mujer que te gusta del trabajo te mande solicitud del Face? ¡Da demonios! Si lo está yendo en vivo, ya va lipito. Pero... ¡Qué ha vuelto! Oye, no encuentro a Gamboa, huevo. De todo lo mismo. ¡Tenando like! ¡Tenando like! Para darle like a mi hueá. Es la hueá que va a marcarga que... No, pero le ponen like porque quiere, no más. ¡Ay, pues no! ¡Ten bonitas las fotos, po! ¿Qué quieres que diga? Yo comía... ¡Mmm! Yo comía... Me gustó el paisaje este, ¿dónde? Yo comía... ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? La foto es de Coyhaique. ¡Ay, Dios mío! No mal hubiera una cascada aquí así, po. Sí me atasco ahí, bien nomás. ¡Ay, yo! ¡Ay, Dios mío! ¡Mmm! ¡Cabrón! ¡Somos los únicos esperando en batalla! ¡Ahorita vengo del baño! ¡No, pero no! ¡Pero por qué dice eso! ¿Qué dijo? ¡Qué dijo? ¡No, tú no! ¡Lo que dijo este otro! ¡No! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Están en el trabajo, huevan, y dice ¡Voy al baño! ¡Ahora te vengo! ¿Dónde vas? ¡Cuán somos los únicos esperando a batalla! ¡Una, esta salió medio desenfuga! ¿Tienes miedo? ¿Cuál? ¡Ay, Dios mío! ¿Cuál pasa? ¿No se viste, güey? ¡Como nosotros, pues yo! ¿Por qué sigue enviando fotos mía, huevén? ¡Es que está obsesionado! ¿Ahora también enviaron solicitud a Bravo o qué onda? ¡No! ¡Sácate una foto ahora de una selfie! ¡Sácate una selfie, Bravo, y la mandáis por ti! ¡No! ¿Por qué no? ¡Si ya te vimos la cara! ¡Malís, quiero que el pulgar salga para arriba! ¡Para de darle me gusta la foto, güey! ¡Para de gritarle a tu hija, güey! ¡Es que se iba a salir a la calle! ¡Pues no, güey! ¡Estoy en calzones! ¡Ahí está el cuerte! ¡Viene la cara del cuerte! ¡Eri, su papá, güey! ¡Los papás hacen todo por lo hijo! ¡Ah, no! ¡Sí, salgo en canicas! ¡Pero no mames! ¡Que me cuento! ¡Qué vergüenza! ¡Ve ahí, le di la ifa a la vela! ¡No me deja ver por qué no le sigo! ¿Te gusta la foto donde hay un tipo pintando? ¡Ah, chingada! ¡No me deja ver, po! ¡Chiquita! ¡Cuál, güey! ¿La foto donde hay un tipo con una camisa de cuarto? ¡Pues yo no me veo una donde hay un güey que está... ¡Qué buen foto, chaval! ¡Ay, yo pintando! ¡Ese mural lo pinté yo, güey! ¡Ay, pero esta madre está tardando, ¿no? ¡No! ¡Ay, yo no tengo Instagram! ¡De qué me pierdo! ¡Ya, nada, nada! ¡Y qué digo algo como una tesis francesa, güey! Esta foto, mira, te la voy a mandar ¿Dónde estás? ¿Es mi imaginación o ya se tardó? Ahí la voy a mandar así, nada más ¿Esta foto? ¿Qué haces para acá? ¿Para acá? ¡Jale, déjame! ¿Dónde está? ¡It's time to stop, Pony! Bueno, yo voy a mandar una foto donde salgo yo Ese mural lo pinté, chaval Ahí salgo yo Con dos compañeros ¡Ay, yo salgo ahí! Dice Estoy a la izquierda Eri, el de Morao Eri, el de Morao Segurísimo ¿El de Morao? ¿El de abajo? Ah, el gordobón que tiene la... Es el gordo, dice Ese es el profe, güey ¡El profe, güey! Qué desgraciado, güey, aquí lo queremos Ah, mira Entrate Pero ¿cuál es el profe? ¿El de Chanecobel? ¿El Chanecobel? El Chanecobel No, es el más burlado Es el de Nia ¿Cuál es el barrio? ¿Luki me... 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 Duena, que es el que está atrás del profe, güey ¿Quién es quién? ¿El gordo del... chaqueta, o qué? Es el Luki, te he hecho mucho, güey Sí, es el Luki Y además, tiene más mala calidad la foto, güey No sé, por eso la mande Que sea más decente Una remada la foto Mira, por lo... Por lo otaku que puede llegar a ser Luki Como me lo imagino Me imagino que es el de Morado Oye, mándense una foto con la pantalla de War Thunder Que se vea de atrás Todo Y lo va a tener Whatsapp Tú primero Tú primero Bah Tú crees que me... Me debe hacer con mi gato también Que me está pidiendo comer, güey Hágalo con su gato La foto Ah, caray La foto, sí, sí La foto no va, la foto, la foto no va Entonces, soy yo con un amigo Yo he hecho una buena noche ¿Entendés? Mira, mira Esto se lo ven bien Esto ya, mucha confianza, güey De mandar las fotos Cuál es cuál? Aquí son todas iguales Son tal para el cual? Son todas iguales Ok, mira Yo... ¿Quién te parece más abogado? Era las 4 y media de la mañana, güey Yo también soy fotógrafo Ahí está mi gata Para que sepa Para que vea a Luki Ahí está mi gata La simona ¿La gata menina o la menina gata? La gata de gata, la animal Ah O sea, la puta Ah, no, la otra Sí Yo me acuerdo siempre de un video Que un papá le dice Hijo, tráeme el gato Ya voy Y le traigo un gato de verdad Y era el gato del auto Oye, perro, yo ya contribuí con lo mío Ahí estoy Ah, demasiado Demasiándome las pelotas bien a gusto Y no mames ¿A poco no te exitó, güey? Nomás de verme Otra foto, por favor Otra foto más Todavía no la veo, espérate ¿Ah? Otra más, otra más, otra más Madre, las mamadas Me preocupas, me preocupas Eh, y el micrófono está tomando algo muy importante El gato El pelón Esa milita arriba Ay, por qué Galeva está sin polera Jajaja Bueno, mostramos El galeva te mando un besote por acá A tu tuzón Ay, qué gracia Ah Sí, está buenísimo. Oye Insano, ¿no sufres de ataques epilépticos por la luz de tu escritorio? ¡Qué wea! Men, no te ha afectado la vista también. Estoy bien enchufado desde luego. Si te hagan, avísenme. ¡Guau! Pero no a Meseo, sino que a Atari, esa wea que ponte tú ahora mismo. La Nintendo Mini, pero versión pirata de todo el poli-stecho. ¿Por qué sirve el evento del helicóptero para sentar del avión? Uno en uno. ¡Ah, huevo! ¿Qué tiene 999 mil juegos? ¡Es el inicio para conseguirlo! Ya, sigue jugando. Desde que estés ahí mientras espero, ¿Por qué me encontramos? No. Se la metió puto. ¿Pero no? ¿Encontramos? ¿Por fin? ¿Ya? ¿No? No. Ah, no, puta. Cinco minutos, jugando. ¡Miren, miren ese video que pasé de grupo! ¡Mirenlo! Se van a cagar de risa. ¡Jajajajaja! ¡Guau! No iban a subir la foto. ¡Miren, mira, 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 piteo! ¡Piteo, piteo, piteo, piteo! ¡Ah, piteo, piteo, piteo! ¿En una fiesta? ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Carrete? ¿Por qué no entramos? ¿Por qué no entramos? ¿Cómo se le llama la fiesta allá en México, de los adolescentes? Entramos, 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 entramos. No te entiendo. Entramos, ¿sí? Las fiestas esas donde consumen droga, alcohol... Ah, orgí, cogí, puchí, desgarre, desmadre, fiesta, güey. Ahí está, desmadre. Ahí está, la última foto que subió es un desmadre. No sé cómo... Una fiesta. Desmadre, cogí fiesta, orgía... ¡Cogí fiesta! Ya, eh... Vamos con los aviones... Huertes. Ok. En casa de Keo, que amigo. Tatsu, Tatsu, ¿dónde estás? Quiero salir contigo, Tatsu, Tatsu. Quiero acosarte. ¿Dónde vas a salir, güey? No, los tanques no salgan, los tanques no salgan. Solo el lente aéreo. Tanques no, con lente aéreo, pero en avión. Solo el lente aéreo, salgo. Todo el resto, nadie. Oye, después de todo, Galiuda tiene... ¿Usted tiene Instagram? Yo no. No. Ah, no están mintiendo, güey. No, no tengo. No, no tengo. Galiuda, que sepas que las cosas se saben de una u otra forma, eh. No tengo. No tengo. No tengo. No tengo. Tu bomba. Mierda. Salgan con avión. Ahí mando, mijo. No se masturbe. Lo que ya se levantó acá es más destenado. Salgan con avión. Ya salimos, estamos despegando. Este... ¿Ustedes me indican para salir, o qué? Sí, le indicamos. Claro. Que las llegaron. Ah, salieron todos. Démosle, no más. Tiene... Mario y Bravo. Ahí... Aló. Sí. ¿Por qué salieron tres aviones? ¿Por qué salieron tres aviones? ¿Dos aviones? Les estuve preguntando y no respondieron nada. Pero si lo estamos diciendo... Todo era... Todo desde el comienzo. Buscamos... Solo dos aviones. Tienen un avión no más. No, no. No, no, no. No, no. Dos aviones. No, ustedes se los carga. Ujú. Jajaja. Los... Tienen... Pero... Tienen... Tienen... Tienen que ser al último. Dos aviones. Dos aviones. Dos aviones. Dos aviones. Y la mano de abajo. Jajaja. Quedan dos, tres. Quedan dos, tres. Quedan dos, tres. En la raquitierra. Sí, pero... Eh... ¿Dónde está el Marcos? El Marcos tiene las bombas. Así que él puede salir rápido. Tirarlas. Volvete a sacar. ¿Alguien tiré por el A? KV-1. ¿Dónde? Escorten a Marcos. Ahí. Perdía un pil... Un avión. Estoy abajo. Son... Ahí uno... No, viene, pero está a la misma. Te están disparando del... El... J... 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 3. Qué decepción. Creí que era un alien. Creí que era un alien. Creí que era un alien. Salió guapo, dice el chico. Vamos, chicos. Recámara, recámara, recámara. Buenas, bravo. Gracias, bravo. Puta. Atrás tuyo Lumi, sal de ese punto güey, te están dando desde atrás Eso le pasa por ponerse entieria Ahí sí, el avión Pero el entieria no tenía que... Eso le pasa por ponerse avión, eh ¿Lo mataste? A la manita tu avión, ayuda Ayuda, ayuda ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está el guay? ¿De dónde te disparaste? Oh, lo veo, lo veo, lo veo No ¡No lo veo! No sé por qué no lo veo Para la próxima, voy a venir con el Jack-3 Con esa guay voy a venir Sí, pero... ¿Qué estamos diciendo? Coordinándonos y se descoordina Ahí está, ahí está, ¿no lo marqué? Solo son dos tanques Tres Unos ¡Aquí alguien me cubra! Tengo dos enfrente Tengo uno enfrente también Oh, el KV-1 alemán Este sí me revienta Lo tengo a la izquierda Es un Panzer IV Y un KV-1 Un KV-1E Yo voy a morir Mira lo que trae Van hacia cero Yo desde el comienzo Insano, tú no tienes que capturar nada Eso es que tú no tienes que cubrir Van hacia cero Van por tu Así, espalda de esa piedra que tienes ¿Los ves? Ahí van en el camino Te están enfocando Uff Uff, ya Te fuiste Te dije, te fuiste Damos un segundo Nada más quedó Killax No Es que no me di cuenta De que el tanque Solo puse dentro No, 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 no Ya nadie se ponga bien Nadie se ponga bien Nadie se ponga bien Killax Ahí está Y el poto del Katsumaki ¿Por qué no entró? Allá, allá Allá Katsumaki no está allá Hacia allá, está hacia allá Están yendo como hacia C Como si fueran hacia C Ajá, como si fueran hacia C A tu izquierda Güey, no mames Está a tu izquierda Paca Buena Buenísimo Quédate, quédate Déjate comprometido Algo 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 La torreta ¿Para que me quedó la torreta? Luego te van a venir Todo encima Torreta, torreta, torreta Buena Muy buena Métete un hoyo Detrás de la ropa Te van a venir Todo encima Ajá Este Yo te cubro la izquierda No veo nada Ay, ay, ay De detrás Sí, está atrás Sí, está atrás Tiene británicos 4-0 El Churchill Tiene Está a tus A tus 7 horas Sí Ahí, por ahí más o menos Sí, pero tengo detrás ¿Puedo moverte? No, ¿verdad? No, no tengo Mundo Ok Igual ponle neutral y empújale Güey Ok Podría ponerlo neutral Pero creo que no tiene Noctilac Ahí esa cosa no tiene No, la tengo en automático En movimiento Frente a ti viene uno Es un Panzer IV Frente a ti Frente a ti viene un Panzer IV Ahí lo tiene Uy, lo rebotaste Lo rebotaste Sácalo, güey De 4-1-3 Pau Buena, buena, buena Dale la vuelta y se lo revientas Dale la vuelta y se lo revientas Ahí está, cata Buena Por detrás Por detrás El Panzer IV venía uno Ah, él cae 1 No, ahí está La BRNJ es tu güey Luki no tiene esa cosa Buena, aquí la... Ah, está... Sincronícense mejor ¿Cuánto va a hacer? No sé ¿Cuánto va a hacer? No sé, el Panzer IV Este es... ¡Cobre! No hizo... No hicieron 7000 euros Quizás no ponte la Uybe Qué guapo es tu güey que este tanque Lo más hace que en el antiaéreo no sacan aviones ¿Y no el... El R3 C-20? No, le caían para ese tanque No entiendo por qué lo usan Si solo es rápido El R3 está bien para... No, el R3 está bien Es súper blanco Pero es que... Incerno se va a capturar Y la artillería... Mata Eso siempre muere por el antiaéreo Pero como yo vivo la artillería Pero la Uybe no hubiera muerte Y es mejor antiaéreo Ah, bueno, la Uybe... Lo voy a hacer de caso a Luki Ya, Luki Ve orden ahora Usted va a llevar esta... Esta batalla de la... Ponga los términos ¿Puedo ir con el F2? ¿Puedo ir con el F... El G? Ya, mis términos son los que salen con aviones puto y gay Escuchen a Luki ¿Claro la puerta? Ya está Ya, ¿Quién le pone aviones? Los que se ponen aviones son puto y gay Listo Listo Concluye mi mensaje Ya, entonces... Esa fue su... Decisión, así que... ¿Poder con aviones? No, yo voy con el F4 No, yo voy con el F4 ¿Qué acabo de decir? Sí, que avión No, yo voy con avión No, yo voy con el F4 Yo voy con el F4 Dale, dale, dale que se va a... Listo Chú, échame salir el espadrón, invítenme Me emocioné Listo ¿Alguien me invita? Una chingada, dos, cuatro, seis, siete... ¿Quién salió? Ahí voy Un huevón quiere hacer instra... ¡Luky, tú estás bien! No, vamos a salir más alta No, vamos a salir más alta Como siempre, ¿Quién? Listo, vamos Ahí está bien Pónganse listo Listo ¿Quién falta? Fuerti 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 Justo o no? No lo van a dejar de BR7-0 el chavo Junto un tanque al menos Fuerti tenis que ponerte un tanque Fuerti tenis que ponerte un tanque Ah, es verdad Cuál de chucha Fuerti Ehhhh Ponser El G, el G, el G, el G Por si acaso Yo llevo el M10 ¿Quién va a salir con antiaéreo? Insano va a salir con antiaéreo Si Si es que entramos Entramos No se si vuelve con el KV-1 o con el 34 Voy con un Yo aquí voy hacia la playa Y me voy a quedar ahí Porque yo tengo el F4 o el Corsair con dos bombas de 1000 Dijeme Tu va a ser Tu va a ser Si Por donde vamos entonces? Vamos por A Insano captura C Si Quien quiere acompañar a Insano para que lo cubra Ahí voy yo Y aquí la acompaña Insano Yo voy por A No De nada Va a ser un poquito más rápida el enfrentamiento Lo que podemos hacer es Esperar a que ellos lo tomen y reventarlos No, otro objeto no, no Es el punto más crítico del mapa Entonces yo voy por A y campeo A Hola Lucky Vamos por C Tu Insano? Porque el M10 no tengo el F4 No tengo otro vehículo que sea bueno El F4 El G, el F2 No tengo el G, tengo el D3-3 El F2 El F2 es mucho más Tiene más rendimiento que el G, eh El F2 Cómo llegaron tan rápido, coño No mames Tienen un R3 antiaéreo El Gano Podría venir con el Breda El Breda El Breda El Breda ¿Y entonces chicos? Sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Tire a R3 Tire a R3 Yo no No hay aviones Ya no tiren más Ya no tiren más Va bajando, va bajando Sí ahí, viene un K Y ponelo acá No lo veo Más tenemos rápido por favor Es el O3 No se por la chucha Ahí tengan cuidado con avanzar luego con el KV-1B nomas porque los demás son fáciles de matar el R3 salio hacia el lado de acá yo vengo con esta basura quédate lejos bravo, con ese tanque no hubiera salido con ese tanque hubiese sido con un aereo entonces yo voy a dedicarme a subir ya que hay dos aviones una bravo son los mismos no? calmao, calmao cuidado aquí a la izquierda tan boa si, volviendo moto buena ¿hay entierreos? si insano ves algo? nada voy bajando un avión hay conch*** insano atento atento vamos bajando un avión en bombas atrás donde? esta muy lejos esta arriba esta encima de ustedes esta pasando por ser gomboa al frente tuyo a su izquierda lo que esta nena a su izquierda y ahora gomboa la puerta salida la puerta salida la van tomar una forma no muévanle disparé y la 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 No, esto es el aire que es un avión. ¿Se mira este cambio? Si, es el cambio, pero no lo antiguo. Si, por eso. Cambio por Insano. Mátalo, mata a Insano. Insano, mate más tarde que así sobrevive humano. Me está apuntando desde A a un Panzer IV. Ya, hay un T-34. T-34 es T-Z y un Panzer IV. Por favor, no le doy. Está dando la vuelta, espera a Insano, espera a Insano que venga, como hace Rommel. Espera a que pase por ahí encima tu y después dispara. Me va a girar hacia la derecha. Viene un tanque por acá. ¿Dónde? No sé. No, no hay nada. Estoy atento y no veo nada, eh. Me está disparando el Panzer IV. Ahí, 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 por ahí, por ahí, por ahí. Ahí está el Panzer IV. Ahí está disparando. Ahí está disparando. Atrae el árbol, está. Aquí está. A ver, yo no me puedo dar A la verdad y no me tiran, a la verdad Es que onda voy por B, no me puedo quedar aquí tranquilo No, yo tampoco, no Voy a tirar bombas Me dieron, no sé de dónde me dieron Cuidado Si pasas, Lucky, si pasas Galeo, ¿viste dónde está el bunker? Bueno, ahí están disparando El bunker está del medio Necesito cobertura desde A ¿Para qué es el maldito Panzer? Tírate, güey, no te tirinza, no te tirinza Ahí está el güey Veta en el bunker Me veo a otro No, no, no te paré, corre Sí, yo estoy Sí, se la miran andando botes Vea, cagaste, aprieta J, rápido, rápido Que tengo que irme, güey Ya perdimos No te pierdas, no te pierdas ¿Sabes lo que me pasó? Ya me voy, chao He vuelto ¿Quién se va? Ya me voy Yo recién regresé He vuelto ¿Quién quería ir con anti-aéreo? Yo Bueno, vayan Mi misión aquí ha culminado Bueno, muchachos, no vayan a lo loco Yo sigo adelantando Sí, mi capitán Especialmente tú, dame, güey, que te dos reloj Como el mismo Si, somos puto Ah, perdón, perdón, sí, sí, sí ¿Y los aviones? Ninguno Uno máximo Nada más El enemigo tiene dos Es que 4-0, güey, aviones como no es muy útil Veniendo anti-aéreo Si quieren, yo puedo sacar aviones ¿Quién tiene el Puma? ¿El Puma Premium? Yo Yo tengo el Puma Premium, pero de cañón del Panzer Dos El de 3-0 No, el de... Chicos, si quieren puedo ir con el... 109 F4, pero con bombas ¿Qué bombas son? 250 No sé si Alguien tiene... Pero un avión, solo un avión Y con un avión nos van a hacer mierda Alguien tiene el Black Widow, güey Entonces, no, no, no Nadie se ponga bien, fu ¡Mande! Nos vamos todos, tío Si estamos perdiendo el tanque, no estamos Sí, esperamos un antito Tanque y anti-aéreo Listo, vamos, vamos Espera, espera, estoy buscando un avión o algo ¿No quieren que lleve mejor el F4U? KV1, sin concurso ni sorteo ¿Qué es esa cosa? Un tanque Oh, ¿verdad? Al F4U ahora le pusieron como no sé cuantos cohetes No sé cuál versión El F4 está igual Dame un segundo Eh, francés Ah, pero yo no tengo el F4U Yo no tengo el F4U Pues yo tengo una que tiene dos bombas de 1.000 libras Uy, de la disto, cabrón Tiene 8 HBAR Mira que no tiene que hacer TUTO No, este VR si matan la HBAR Eh, no sé, vean ustedes Voy con un americano Pero tendría que ser solo ese avión Y necesito a alguien que me apoye Porque es bastante lento Son 632 kilómetros Ustedes no tenemos que ir nada Ustedes no tenemos que ir nada Me voy con un acto bombardeo Porque no es necesario el avión Vamos, vamos, vamos Que vamos tanque ahí, anti-aéreo Ya que va a ser Dejen ese aire ahí Ya, sí, ya Ustedes no tenemos que ir nada Ustedes no tenemos que ir nada Ustedes no tenemos que ir nada Ustedes no tengo un anti-aéreo Listo Listo, ahí está de acuerdo Iba a ser antero No, yo voy a ir con un anti-aéreo Ya, pero nadie te va a cubrir Ya, vos saltas Y lo bueno Vamos a hacer listos Es nisano, porque está apurante Ni siquiera lo ha cubierto Yo me voy a quedar detrás No voy a avanzar no es 40 porque hay 8 por 8 el ver el br 40 pero este mapa es de y como te voy a hacer mucho con un 75 milímetros a larga distancia a quien van a matar van a ser a mí porque soy una caja de zapatos yo voy a ir con el pasar me pongo acá y empiezo a apuntar los aviones ahora si te deberías haber de traer el m10 bravo pero si va a capturar te va a enfrentar al r3 enemigo así que caes en tu cabeza no te digo si me pongo en algún spot para hasta que lo hagan los culos son mi tu vas a ser mis nenas tu culo el panzer 4 que se ponga acá yo y tú no están dudando a la casa yo voy a mi casa yo voy a mi casa yo voy a mi casa oye él estaba pensando y si estabamos viendo el tema de unirnos con la TAM y ya no resultó que le puede ser la idea con Parabellum menos porque unirnos con Parabellum son buena gente son como nosotros si pero tenemos más relación con la TAM que Parabellum los de la TAM se pueden ir a la mierda en relación con la TAM no, no jugamos con nadie de la TAM lo único que jugamos es con Dante y es el único por relación es que Parabellum es que Parabellum es que Parabellum yo me voy de Clandia este 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 como se llama y la TAM no hay aire cúbreme no ya yo ya dije era la TAM o nada no me voy de Clandia es que lo mismo es la TAM o me voy de Clandia es la TAM o te vay si entonces vayas te vayas y bueno que Parabellum Parabellum para decirle el torneo nada que veas si pero Huerta y yo por lo menos me voy de Clandia cuidadón ya no avances tan rápido bueno te vayan a reventar no son mala gente de hecho son como nosotros vienen por arriba vienen por arriba sincero no salde ahí salde ahí si es un buen abandito pero bueno tampoco ahora vamos a estar el avión el avión o no nadie vino antiaérea ah el antiaérea tira se pega ahi van por ti Huerta marquen los tanques cuando los vean ah ya vi están van si van los dos a por fuera tengo uno acá tengo uno acá Huerta y vení para acá Huerta y vení para acá van por ti Huerta y ven 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 necesito chau Huerta y necesito que alguien que ilumine misiles si chau Huerta hasta ahí necesito ayuda necesito ayuda y lo dijimos es como para que venga hay que pedir ayuda wean kill us wean es un antiaéreo lo veo se fue el antiaéreo el avión la tiene buena le hiciste bomb ahi muy buena muy buena kill us ven kill us ven para acá queda el otro queda el otro kill us a ver a ver para el bravo donde está los dos a huevo lo mataste no 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 el BF está muerto kill us los dos murieron murió el P51 y el BF que ven ahí veo un tanque tengo un antiaéreo tengo un antiaéreo dale R3 apunten donde está el tanque donde está el tanque lo tengo ah el Sdkf quien trae el antiaéreo quien trae el el T20 es que no puedo yo lo traigo si pues voy para allá voy a tratar de dar si me maté los dos aviones no hay más kill us lo que sirve para matar el antiaéreo ah si que hay un R3 que hay un R3 también ahí voy le voy a hacer cobertura está como no sé si está tirado por ahí lo escuché en este R puedo matar a cualquier BF que viene uno bajando por la colina donde estoy yo no estoy tú que te hace voy para allá no te confíes tanto ahí ahí arriba noo que falto me mató weón a cuánto está a derecha por la montaña weón que mierda weón y aquí las subían de la montaña indiquen a que parte de la montaña chicos estoy buscando el antiaéreo díganme en dónde porque me están tirando y no sé de dónde chingados yo no paro no paro no paro no paro voy a pegar un disparo de prueba a ver si están en su espada no alguno debe ser el cago de uno si el cago de uno que lo vi acá aquí la fila aquí la fila acá como va en dirección de aquí acá hay uno más o menos por ahí por ahí donde aquí por ahí Luki a tu izquierda si lo veo pero no le voy a disparar porque no porque tengo un ataque porque tenía un tiempo con el cuello partido se durmió se durmió se durmió ya lo marqué ya lo veo ya lo veo ya lo veo tengo uno acá del lado derecho cúbreme tengo uno del lado derecho cúbreme alguien por favor ya rebote te lanzó una de humo me acaban de reventar maldita sea oye te lanzó una de humo si porfa acá en la montaña más o menos ahí buena Luki yo voy a avanzar por acá gracias we muy buena Luki Marcos tírate para acá rápido tírate para acá no hay nadie más allá ay tengo uno aquí al lado estoy reparando no puedo te va no Marco como Gamboa tú le tenis la ventaja por cañón ahí no más muestra ese ladito con eso basta y sobra te sirvió el humo este es nada mantente ahí no vas Luki flanqueado estoy matando acá a ver eh Galeoda si te estoy vigilando tírate separada Marcos tírate rápido quien tiró humo a Gamboa yo Marcos bueno Luki dame un empujo me ataque o tírate del antiaéreo se queda atorado puta roca de mierda están mal hechos P40 P40 lo marque no veo nada no tírate para acá Marcos no voy a ver nada estoy muy lejos no sé veo pero con Luki a tu derecha en las piedras me dio una verdad si fue 40 el que tomó a donde está muchachos y la nueve te falla y se flanquelo por acá el que estaba conmigo aquí porque está bajando eh así que cuidado ya lo maté no tengo uno aquí en frente aquí digo el que estaba aquí conmigo avanza Galeoda anda a capturar no es que estoy alguien capturó alguien capturó de ellos no si pero Luki está en una cadena we no puedo Luki está con un P40 ay este sigue aquí conmigo no se mueve voy a tratar de capturar hay uno en A hay uno en A me voy a acceder en que parte de A no lo veo por donde dijiste que por donde dijiste que Luki por donde dijiste que fuera ahí está el P40 doy la vuelta ya me está mirando me está mirando hacia aquí en la roca Galeoda en la roca que está en A ahí está buena lo acabo de marcar ¿ya lo vieron? no quédate ahí crítico crítico está mirándote Kaleoda te está mirando si me está buscando a mí para darme el perro pero no 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 angúlate angúlate muerto captura bueno ya estoy capturando necesito ayuda acá tengo el P40 a mi izquierda ¿dónde? en la roca en la roca me dijo Luki que flanqueara pero el tipo me vino a mí ¿quí lacumariste? no importa si si me mató el P40 te vio como distracción mas que Italia no mata Italia no no tínes cuyo quito doblado con el cañon muy buena muy buena Gamboa ya ganamos tírate Luki espera que Luki espera que Luki espera que Luki espera que el el ¿como se llama? el cazacarro deberá de regresar ahí está el P40 salí de ahí Luki Ah, tiene un M-24 ¿Dónde M-24, dónde? Ya ganamos La verdad, el anti-aéreo se aventó un muy buen trabajo con los aviones Nos los quitó chido de encima Este anti-aéreo es terrible bueno Este anti-aéreo hasta 7-0 mata todo El T-34 me tiró la artillería y se asoma y quedó como que NANI No, que esperé que se fuera nuevo NANI NANI Qué onda, no sabe ni tirar la artillería, se la tiró el mismo encima Bien, listo cabrón, ¿quién se fue? ¿Matón rojo? ¿Quién se fue? ¿Cuánto hizo? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Se despidió? Debe que se pudiera Nooo Nos faltaría uno chingado Dos, chao ¡Nos fuimos la verga! ¡Nos fuimos la verga! ¡Ah, no! ¡Jajajaja! ¡1, 2, 7 men! ¡1, 2, 7 men! ¡Adiós, chau, chau! ¿Van a jugar 6.7? ¿Van a jugar 6.7? Eh... Yo voy a seguir con las cosas Vamos con Granboy y Bravo a sacar el Wagger Sí, nos faltan... 4 Me inviten Aquí ya 5... ¿qué? ¿Van a 5.7 como delante, no? ¿5.7? Sí, americano ¡Valeados! ¡Hey! Vete a la verga Tu vete tu primero, culero Te estuvimos esperando Justo te conectas cuando... Cuando ya terminó todo pinche perro Es que nunca me... Es que nunca me fui Simplemente estaba haciendo las putas tareas A ver, aquí me invito ¿A Insano o a Marco? Insano va a jugar 5.7 de América Estoy aquí con Marco Ah, bueno Galiba, ¿va con Marco también o se viene acá? Eh, voy a ir a 3.7 yo El mejor época de la guerra Probablemente porque no le gusta ir con posguerra Con América Es para... es para hombres esto, no para maricas Pendejo Pendejo Vamos Lince por... Ya, ¿alguien más viene? Yo no Yo no ¿Cuántas nos faltan después de todo? Nos faltan 4, pero... Gamboa, quédate cerca nuestro por favor Sí, ya No está... No está... Huerti por eso Nos faltan 3, nos faltan 3 4, no 3 4 nos faltan Ah, dime Eh, ¿tienes 10-0? Sí Vuelta a la 8 Quiero probar algo ¿Quién quiere jugar 10-0? ¿Ya subo aquí, vienes? Ah, no Quiero meter a mi Panther 2 A ver, ¿qué cosa? Eh, yo estoy a... Ah, saco un Wager de Gambo ahí en Bravo Sin que ver 5-7 Manda Ahí está, esto viene tal, tío Oigan, ¿qué opinan de los vehículos que van a meter? ¿Alguien se anima a sacarlo rápidamente? Yo sí Yo, yo, yo Yo, yo El M1-1 me lo voy a sacar rapidísimo, wow Oigan, Gamboa ¿Cómo mierda hace que hay tantas piezas tan rápido? Yo ni yo puedo Uah Men, te digo que en el Abran y el IP Le dejé una empresa en qué nivel Para cuando metan el tanque de bloquearlo una vez Ya, a ver Yo pues cuando termine esto Voy a ir a sacar Alemania A sacar mi MiG-19 O sea, mi MiG-15 No sé Y después voy a ir a jugar M1 ¿Me apoyáis Gamboa? ¿Y Sano? Vale Vale ¿M1 Abrams? Ya, pues Sí, incluso voy con Voy contigo en Alemania Me voy con Reserva Porque soy un pro Pero aquí podemos ir con Marcos Marcos se atreve a ir a ver Con su parter 2 Ah, pero de eje Ya Más tardecito a ver si es que me alcanza el tiempo Porque le he ido a sacar el MiG-15 hoy día Todavía no se pierde eso, wow Cuando nos fuimos con Copatengo en top tierras de aviación con los FJ Y yo con el FT de Buffalo Lo peor del caso es que los 2 EF se estrellaron tratando de matar a nuevo ¿En cuál spawn? ¿En cuál spawn? ¿En cuál spawn? ¿Aquí por dónde? Por C Por A Por C subimos la montaña y cambiamos ahí Vamos por A Vamos por A Como que igual Te tupe que Te estén hablando y diciendo Estas órdenes de otras partidas O a Tatsu Es la... De... Y conoce el perfil? ¿Cómo lo conseguiste? En la... La... La Warbone Saca una medallita y comprala En realidad no En realidad no En realidad no En realidad no El marinero Tatsu ¿Cómo vamos a hacer? Puto Ese sí Es el del evento Por lo menos tú tienes en mar No como Bolivia Yo no voy a ponerse el evento Vos me voy a ponerse el evento Vos me voy a ponerse el evento Ahora sí vale la pena Ya Pendejo Solamente por un puto icono ¿Después de cuánto te lo dan? ¿Del primero? ¿Del primero? ¿El primero? Ah, ya ¿Lamago ese ya? ¿Tacaste el avión? ¿El avión? Sí, este... Ya voy por el barco Este... Tatsu Tatsu Puñalón Tatsu Tatsu Puto gay Tatsu Tatsu Puto gay Puto gay Puto gay Puto gay Puto marico Tatsu Tatsu Ay, perdona Ay, aquí Lo hice... Con qué ritmo Hacia falta su pendejada No, y pensar que su hija pequeña Su hija pequeña le preguntan Está por ahí corriendo Y su papá putear a alguien, weah No, está entretenida viendo la de Ralph 2 Esa nena cuando crezca va a preguntar Oye papi ¿Quién es el pelotudo de Tatsu que tanto lo... Querida hija, cuando crezca te iré Pero como lo pregunto ¿Pero qué pregunta esa? ¡Paa! Fuera de mi casa Tu, 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 tu... Ju, tu, tu... Jajaja No, solo yo y su Tatsu, bueno, eso, nada pendeja Jajaja Jajaja No, pues cuando me pregunto le digo Pues Tatsu es la mascota de amo amor Y ya... Aaaaaah... Ay, que comer? Jajajaja Pues bueno No come mucho No, hasta eso sale barato Pero cuando Pero cuando le ponen comida Sale bien caro ¿Quién viene conmigo? Gamboa abajo Gamboa aquí está tú Sí, yo voy con Tati Mejor dividiendo en grupos de dos Y así llegamos juntos No disparís po weón Voy si lo alcanzo por favor Ahí está tú ¿Qué vergas quieres ahora cabrón? Tú... ¿Tú has visto One Piece? Ah, sí Este... bueno En el caso, imagíname a mí como Luffy En la parte de comer Jajajaja Y flaco Todo flaco Este tipo es capaz de comerse un kilo de pizza Nah, pero Luffy está muerto de hambre Como se dice Te acaban de disparar Corre, corre, corre No avance No han visto la... La transformación que tiene Luffy Ahí está, eh Lo tienen a la vista, Betán Avance nada más que la... Viene ahí Me están disparando, muchachos ¿De dónde? De ahí donde tirar Tira, tira, tira Sí, de acá me dispararon Un jumbo francés creo ¡Puta madre! No, claro, excelente Bravo ahí, hacia acá vamos ¡Rebote! ¿Por qué? ¿Por qué rebota? ¡La puta madre! ¡Frontal! Y la... ¡Bien coming o incoming! ¿Dónde? Tatsuno avance, ya está... Yo tenía medio tanque afuera ¡F! Intenta matarlo sí, wey No tengo cañón ni... Ni... Giro de torreta ¡F! ¡F! Acá estaba, acá Acá estaba, acá ¡F! Corvilla, mano Corvilla roja... El... El... ¿Dónde está? ¡Ah! Oye ese grito varonil, ¿lo viste? ¡Sí! Lo mismo iba a decir yo ¡Jajaja! ¿Siempre ha gozado gritos raros? No se compara conmigo No, con el... No, con el... No, con el... No, con el... ¡Detrás mío! ¡Detrás mío! ¡Detrás mío! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Mítico! No puedo disparar No puedo ver el caso Escapó ¡Ahí sigue! ¿Qué? ¡Cuidado, eso no! ¿Por qué no puedo disparar? ¡No! Men, no puedo disparar ¿Qué onda con... Con este juego? Vamos, primero a ti Qué asco de juego, güey He pegado tanto... Unos rebotos hoy día Que ni yo me imagino, güey ¡Wow! Está desde el spawn Disparando el M44 ese Y encima es argentino Sí, pues sí, pues sí, pues sí Tienen desde... ¿Dónde estás ahí tú? Por eso te decía que avancemos con cuidado Pero avancemos rápido No, pero por ahí no avanzo Yo subo la... La montaña atrás Coño de su madre este cabrón No joda Tato, acércate a... Vete a la verga, pendejo Acércate a Gamboa, güey ¡Uhhh, puta madre! Y viene un avión Estoy muerto No hay disparo, güey Te lo juro, no hay disparo ¡Esperate! ¡Dájale casa a la isla, güey! ¡Ah! Me tiene todo el pinche día Pidiéndome pendejada y media, güey Pues ya estuvo Le estoy dando todo lo que quiera Y no más ¿Y qué quiere ahora? Exige, y exige, y exige Pues no, esperamos ¿Quiere un... ¿Quiere un pony? No, ahora, bueno, no Ya, ahora sí le meto un vergazo No, este... Está pidiéndome que vaya a jugar A ver la tele con él Y bueno, pues... Ya vi un rato la tele contigo Vimos una película Ahora sí que... Necesito tiempo para papá Aplico esas, güey, si sirven En partida, Marcos Hay tiempo para papá y su amigo Su amigo drogadicto Papá, ¿qué drogadicto, hija? ¿Qué carajo? Ya, pues le pongo a Tatsumaki y no foto, ya Toma, fuma ¿Qué carajo? ¿No giro y ya me habéis disparado? Vamos, primera escuadrón, sí, está lo bueno ¿Qué BR estás jugando, Marcos? ¿Ah? ¿Tienes que BR con los 6-7? Tengo BR máximo 7.0 Pero quería probar a ver cómo... Me los mandaban en las 10.0 Porque de hecho yo ya he matado a Abrams con el Panther 2 y el Coelion ¿Qué más jugué? ¿Qué más jugué? No más que el mapa nos daña ¡Ayuda! ¡Amiguito! Como dice... Copa El mismo Guaaaaa 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 ¿Cómo va? Guaaaaa Guaaaaack Guaaaaa 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 No se como te viene A ver el... lo vi Se atrae la roca Tuve el cañón, no puede disparar ese eh Va otro ¿Donde? Ahí No, 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 no se da agua Ah estaba muerto, estaba muerto, muerto, muerto Uy hay uno aquí, arriba ¿Puedes con él? Si, si llevo creo Ganboa Voy avanzando por el borde Ganboa 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 pesca el cabro Oye Tatsumaki Tiene BR5-0 en Alemania Vete a la verga 5-0 Ah si, ayudamos bravo a farmé, yo de paso saco Italia 5-0 Yo creo que no 5-0 Oh lo mataron, bueno Por donde vamos No, 5-0 no tengo Ojalá te viera Ok, Lucky Pero, que haces tranquilo po Insano, hay un tanque por allá Ahí va Tengo el Tiger Pero el Tiger no me gusta usarlo No tengo más más para acompañarlo Eh, déjame ir a terminar de sacar el MiG-15 ¿Dónde? Terminamos esto, voy a sacar el MiG-15 rápido Y... ¿El Granada 501 es de la guerra? ¿De la Segunda Guerra Mundial? ¿O es post-guerra? 10-2, 10-2, bueno El Breda Aja Joder Pon el gancho, venga Vémonos a ver Averigua Pau Gancho Power, ven que podre Aló, aló, aló ¿Pasa Furio, wean? Corre, wean No, ¿Cómo se llama el wean? ¿El que se murió? Eh, ni idea La verdad que nunca me he puesto a ver La verdad que nunca me he puesto a ver Jajajajaja Jajajaja Wow, mira el... Rápido y Furioso Mierda, no vamos a salir nunca de aquí Ay, si A, eh, Paul Walker se llama Déjame girar, po Paul ¡Pau! ¡Pau! ¿Has ganado al menos una? Nooo Ah, voy por el otro camino No, que asco, me volteo Digo, ponga el gancho y me voltea Muy pequeño Qué tierno Ah, están tomándose, en serio A la verga, media vuelta Salimos de allá, pa que paca se encuentra igual No Tu tuuuu Tu tuuuu Tu tuuuu Tu tuuuu Venga, no te vas a poner Corre, corre, corre Tu tuuuu Nooo A la película Venga, así como cuando los dos tanques son tan mierdados No Vamos aquí a dos metros y no te alcanza Bravo Debes Bravo No Bravo No Bravo No Bravo No ¡Waaaaaaaaaaa! Satsuma que atajalo Waaa no ¡Ya frenas cabrón! Aquí te gano yo No, ahí no Oh está alcanzando, maldición Sí, te acelera ¿Ustedes se me están llamando, esa una animación mía? un fantasma puede ser con una sumada de ese malvario de mierda adiós de la gran puta no joder me avienzo a dejar que me gane tenese 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 ahi esta ahi esta es un autito weon dejalo yo creo que es un italiano esa mierda no tiene nada la ayuda tiralo tiralo espume que no avance chocalo contra la pared jajaja mira el avion nooo mira lo que viene ahi ah no se esta yendo a ver si le pego esa cosa jajaja dispara como que dice yo tambien te veo uaah aonde? aonde? ahhh ahi esta fuego 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 mira lo mato? uuuu 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 puto no murio no murio por la puta madre no murio por la puta madre ganaron? para por si cuantos han ganado? estoy primero una rara por paliza por paliza voy por el bloman boss sacamos texas de correcciones contra que equipo? por si ya me esta mucho brucho estamos en estamos sacando las wager las waffles 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 estamos sacando los waffles 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 como que a gawa se le vio la intencion de matarte a go bravo no escucho nada dispara la plana al mismo tiempo te toquiste el helicoptero y el hortem y entramos 10-0 waffles que asco estoy fallando todo what? no le doy si desde aca se ve que son un manco no perdon tiempo la que no le doy si va a robarle el avion waffles y viene hacia ahora uff uff te cago tiro el avion nada verde mi esta nada men las balas le pasan al avion y no le hacen nada waffles waffles nada waffles ni siquiera me contaba el impacto no mames waff dos mas y estamos listos gamba galeao este este galeao ahora bravo te dio clases verdad? me amas perro no si te la jalas en mi nombre y haces cosas por que? no voy a olvidar eso bravo no bravo no me da clase todavia pb aqui medio pendejo a dice bravo jere Jeez ya se debo mal si llevo el yuzbo eee puta no lo llevic por que es malo waff ah yo lo amo hueon no es malo No, pero weón, ya, pues si quedan dos, nos dejemos la zorra ahora vos, porfa A mí se me había olvidado eso de lo que pasó con el Bravo Bueno, le llevo a este... Ahí sí A ver, después de todo, ahora que me pongo a ver, Bravo No puedes llevar Francia Disparando así, mientras gira vos, eh Ok, no Ah, Bravo Ya me canso, se usa el M4R Bravo Pero yo creo que si puede este... Ah, no Si me meto a partida, me voy a jugar con el Leopard Digo, termina el Wagger y voy a jugar con el Leopard O juego con el D-30 y saco dinero y me compro los dos tanques que quedan ... Chuy ¿Qué te cambia? ¿Qué te cambias, hombre? Mi miedo ¿Y el otro mundo? Otro Puta gente, no mames ¿Por qué no te cubren? Si estás viendo que Tú eres pendejo ¿Tú qué te lo cico, perro? Esa la verga, cabrón Mames, güey Tienen un pinche stun en frente De la bola de estúpidos ineptos, güey Y corren como mendigas florecitas Camilica, boludo de puto Relaja, narra ¿Aquí por dónde? Por no sé, amor ¿Por A? Vamos a por A ¿Y quién está con quién? Porque son más de cuatro A ver, en nuestro grupo Está Akira, Tatsu, Conboyo ¿Por dónde vamos? Por A A puta Tú, con chico, pero te nada ¿Por qué entras, Galioa? Yo solo, pero pues invitan Yo estoy bien puesto Oye, Tatsu, eres un traidor, güey ¿Para qué ver, regamos? Tiene tanque soviético, tú nación, güey Estoy sacando británico Vaya basura Maldito capitalista Inviten, pues Nadie te quiere Vete a jugar solo, puto ¿Quién es el que está en la cuarta? No, verdad Tatsu, Maki, vete a la verga Nah, recién entramos en el partido Ahorita terminamos Salimos y vamos contigo Terminamos, eh Iba a sacar Alemania, Bravo, ¿no? Sí, pero necesito sacar primero la cuerda Y luego saco Lo que me queda en mí La opción de El privilegio de Bravo va a ser el Mi-15 ahora ¿Puedan tener un Mi-15, güey? ¿Cuánto estabas esperando en ese momento? Yo quería el soviético Pero no el original El original, güey No el original ¿Cuál es la diferencia entre el Mi-15 soviético y el alemán? Cuidado a tu derecha, mira Ese tiene doble pía Ese tiene doble pía Ah, falla el tiro por la chucha Pero, Gamboa Ese tiene doble pía Tiene pía Se mamó Se mamó Me cago Gamboa, güey Me cago Gamboa ¿Qué dijo Gamboa? Gamboa Gamboa me acaba de cagar, güey ¿Qué dijo Gamboa? Es el mi-12 cuando estén fiel ¿Qué dijo? O sea, aquí aquí la de jesús la bandera Yo deje el la bandera Exacto, no fiel Yo? Yo fui y dije que la mala va a tener la diferencia Ay que mi merga pregonto No se que hay en el... ¿Cuál es la diferencia de que mamada y esta mamada? La bandera La bandera Uno na, uno na Vaya na, dos vaya na Hay un Tiger 2 aqui Cuidado Marcos Sácate el jet y sacate el helicóptero Ah, que caray Buen 10-0 Gamboa, vuelve conmigo Ah, voy Declaraciones fuertes, declaraciones fuertes Quieres volver con feo Gamboa Gamboa, yo te amo Oh, hasta la mia Un Tiger 105 En la reja Un 105 We Ya... Voy a traer el Jumbo 76 ahora Nooo Nooo, está metido detrás de todas las rocas eran que... Imposible Por eso Sácate los 10 Vamos a ir 6-7 ¿De que valen las aviones? Harry se los está agarchando a todos Ya Tatsu Tatsu, dependemos de ti para matar a esos dos Tiger Con el 105 Con el 105 le cagaron No, me ha valido un verga Galiota, eso lo sabemos, pero hay que darle ánimo, ok? Asi que... Vamos Tatsu, tu puedes Con la APDS la fue perforada, vamos Que APDS, no la tengo pendejo Esta mierda stock Nooo, con esto va la AP una basura El stock Nos fallaste, weón Maldito sea... Venezolano tenía que hacerle fallarnos, po weón Que raro Como que lo tenía en la derecha de la vista Y ni siquiera le dispara Estoy huyéndole, po weón Estoy huyendo, dice el otro Siento Tatsu, murió Estoy muriendo Y murió Tatsu, maquí Que raro Chao, me fui, weón, me choco, en serio No, weón, traigo el Tiger y el Jumbo ahora Es que también estaba un Panther 2 ahí Weón, como es posible Bueno, menos mal que yo ya no juego en este VR No, está yendo por ti Gamboa, no Gamboa No, 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 está yendo por vos Salí de ahí, salí de ahí Yo solo agradezco de que ya no juego en este VR Así que no sufro esto de nuevo Yo tampoco, yo juego 7-0 y sufro más Claro Yo ya no sufro en 5-3 ni nada de eso Pero ahora sufro aquí En 7-0 son los mismos que acá De pete de mierda de equipo Gamboa, otro árbol te va, come Gamboa va en marcha, Dani, que fuera un T25 Gamboa, ¿dónde está? Yo diría que le subió a la roca, weón Uh, dio la vuelta el Tiger, dale, dale Corre, corre Gamboa Está dando la vuelta por la roca Me está mintiendo Ahora es que el Tiger sale de frente Ya morite, weón, si ya perdimos el Wager Que raro Todavía no sale de que... ¿Quién va primero? Bueno ¿Qué pasó la flaca? ¿El QWERTY qué le pasó? Se fue un Wager ¡Guau! La derecha ¿Dónde estaba? Mataste el Panther que casi maté No, dale, sigue igual, Marcos Si quieres jugar con él Te maté el puto Tiger de mierda de eso Córtese un mapa grande Este, pues, si alcanzas ¿Compras eso, no? Sí, sí, lo compro Me cabe, muchachos Nada más, nada más Encime para que reten a este tipo ¿Sí? Eh, yo no ¿Y si hay que ponerle a los molletes? Pues no sé, no... ¿Cómo es tu madre, Marcario de mierda? ¡No jodas! ¿Dónde te mataron? Cuidado por ahí... ...y... 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 De 34 está una puta piedra ¡No lo perforo, ayúo! Ten camino Ten cuidado, gringo, a la derecha ¿Cómo estoy? Te espero Tatsu porque no sé ni dónde está No sé, oye, si estás en locador Ya estás, que yo voy, y te muño ¿Qué es por allá, eh? Ahí te te veo ¡Sí! Guay, el Tiger va a por mí Tengo hambre también Dale, te lanzaré a artillería Para ver si le pego al Tiger también La lanzé encima así, lo que le dije Sí, le llamo ¡Atención! ¡Ande! Ven, ándele que tengo miedo ¿Qué ento? ¿Vos? ¿Es la voz del Galeada, guay? ahi esta la partida de empezar marco si toma pedazo de mierda toma buena venga bravo gol no tengo idea vamos primero tenemos 3 enganchate tenemos 3 de esta muriéndose no estoy mimetizado a la izquierda a la izquierda se lo rebotean oye galeoda y la mamá donde esta tu mamá que pedo la mamá de tu hija que anda trabajando wey detesto a su perro trabajo de mierda que hace ella absorbe toda la su vida wey no mames prácticamente soy papá soltero a la verga y tu a que te dedicas yo soy reclutador de campo wey yo me dedico a a engañar gente para darles trabajo a y eso o sea literalmente atraes a la gente haitiana y venezolana a una perdición haitiana venezolana peruana todo un poco todo un poco ¿alguna vez te pilló a un chileno? no chilenos hasta eso aqui no hasta eso los chilenos si tienen pa comer No, no te creas Que jojo cruel Con su madre el... Ah, el detalle es que... Si hay una chida de todas las naciones, pero la verdad... Ahí, bueno Lo siento Ahi esta Pile Romity... parale del motor ahora Buena NOOO Listo El cañon de nuevo, el cañon de nuevo, el cañon de nuevo Dale, dale, ahora ahora No ooo Chau bro Vamos, vamos, para. Vamos, vamos, Tatsu. Vamos, Tatsu. ¡Ayúdame! ¡Baja el cañón! ¡Baja el cañón! ¡Baja el cañón y dispará! ¡No! ¡Esperame, con bercebo! Con bercebo. El otro. Está en el frente, disparale la armadura, a ver si puede penetrar ahí, al frente. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Tatsu! ¡Ayúdame! No puede reparar. ¡Me está llevando a lo oscurito! ¡Ayúdame! ¿Cómo es su madre que me mató a otro? ¡Ayúdame! Hay otro por fuera. Es el mismo que me mató a mí. ¡A mí se acabó! ¡Ayúdame! Me pongo el lobo, no retroceda. Dejo que no avisa. Te alcanza él, tiene 15 retrocesos. Si estás viendo que estoy disparando a los locos, ahí tratan de sobrevivir, obviamente. ¡Qué sé, cara! ¡A tu derecha, a tu derecha! Tenía media hora disparando. ¡No los puede matar, we! Disparale a la cúpula del comandante, a ver. A ver. No sé dónde está ahora el tanque se lo mató. ¡No puedo, we! ¡No puedo! Bueno, ahora empujalo para adelante y disparale el motor. Ahí es donde está la línea, la separación entre el motor y la parte de arriba. Ahí sí entra ahí. Pero empujalo, no haga marcha de atrás, we. O disparale simplemente en la torreta. Lo que sea. Ahora, ahora, acelera, acelera. Dale. ¡Bien! Ahora corre. Dispara. No, pero no dispare ahí. Le hice daño, le hice daño. Respira. Ah, bueno. Entonces seguí disparando en la cabeza. O disparale ahora en la merdeadora. Si tienes un Tiger 2, vamos a la torreta. ¿Verdad? ¿Lo mató a quien? ¿Cómo lo mataste? Sí, lo maté. Le pegué en la munición. ¿Al costado? Llegó el novio, we. Si quieres, te vienes. Si quieres, te mantienes. Si quieres, te mantienes. ¿Está a cuantos? ¿Cómo estás? Tequila. Más o menos dime por a dónde voy para mi laptop. Bueno, 8x8. Perdón. Calle. Ay, lo vi, lo vi, lo vi. Espérate. ¿A quién le digo? Cállate. ¿A Luki? A Luki, me parece. Ah, bueno. No. Yo estoy acá. Alta voz tiene, bro. Te entiendes más en celular que en... Claro. Mirador. Qué chulo. No hace tan rata. Compré tu micrófono con... Con dos dólares, no con... Medios. No. Uno. Me maté una vez. Buena. Torreta, buen torretita. Eso lo hace todo. Si, si perdemos igual ganamos, eh. Somos los únicos que tienen. Ver ese squad. Si, pero... Camboa, ¿quién está ahí? Hay un Weaver por acá. Está capaz que sepa. Del que. Alguien me cubra. Voy despegándole el camino, quitándole todos los muros. Y mientras decapeo va... Espérate. Voy a tomar agua. No sé por qué. Voy a tomar agua. ¿Quién viene conmigo en tanque en medio? Yo, invítame, invítame. Jugamos 7-7, Camboa. Camboa, invíteme. Nos falta dos. Nos falta este, Camboa. Están jugando. Ooooooh. Falló. Aquí está. Si, si, si. Si, si, si. Ya voy. Vamos conmigo. Vamos a jugar Alemania 7-7, Camboa. No, tengo calor. Está la ventana cerrada y no tengo ni ventilador atrás. El de aquí 7-7. Bueno, este es 10-0. El de aquí 7-7 está al lado. Terminá la jugada, pues. Quiero pararme a Leopard. Ya, bro. Terminamos la War War. Si, ya terminamos con esta. No. Pero si la War War. Pueden esperar, bueno. Si, falta una. No, porque yo... Después ya no puedo, así que. Ya no. Después de esta me pongo el Yupo y ya fue. Pero no vencen. Tareada. Yo de aquí ya no me conecto hasta mañana. Mañana voy a hacer... No es turno. Ya me conecto. Voy a todo el día. Voy a trabajar específicamente. Rommel. Jajaja. Pero lo va a hacer Quarty, po. Quarty no se conecta hace rato en mi cuenta. Aunque Quarty ahora tiene su... Ahora en su cuenta secundaria va a jugar todos los días. No va a entrar ni la de Isalo ni la de Copa ni la de nuevo. Claro, porque él gastó dinero. Gastó dinero en su cuenta. Quien, Tatsumaki? No va a entrar en su cuenta. Yo si. Yo pendejo. Es que yo estaba pensando en comprarle premio a Tatsumaki. Dale Galeo, colabora. ¿Qué hago aquí? Jajaja. Uh, ese vale orden al tipo. Defendete. En la siguiente partida me pongo el Jumbo 76. No puede ser que nos pongan con el Tiger. No, huevo. Espera, quédate. Pero todos los que estamos ahora nos ponen con el Tiger. Quédate con lo que estábamos, wey. Espera, espérate. No le dispararon. No le dispararon. No le dispararon. No le dispararon. No, no chingue. No te mame, wey. No. ¡Chingues! El Tiger ahí es. El ni le diste, boludo. Uh, uh, no. Esos gristos, huevo, parece que... Y hola, tú. Capó adelante tú y te iré un antiaéreo. Ay, me rompo el... Uy, curiosamente muchachos, eh, me pasó algo, algo chistosillo. ¿Qué? Fíjate que, bueno, pues acá en reclutamiento te encuentras de todo, ¿no? De todo te encuentras un poco. Entonces resulta que, eh, pues entonces, este... No puedo decir, familiares. No sé cómo verga decirlo, pero bueno. Eran una... Sí, sí. Eran familiares. Eran primos terceros, las personas estas. Resulta que se amaban tanto que si vinieron aquí a Guadalajara, vienen de una ciudad que se llama Puebla. Está más hacia el centro de la capital. Y vinieron aquí a Guadalajara en busca de mejores oportunidades laborales, porque allá donde ellos viven, pues está medio crítica la cosa, ¿no? Entonces, curioso, este, el, el chavo es, es homosexual, el primo. Tazo, adelante tú y arriba hay un avión. Ya. Y la morrilla, pues la morrilla sí es hétero, ¿no? Pero resulta que para quitarse la curiosidad de la morrilla, adivinen de quién abusó sexualmente. ¿Qué coño es su madre? Es el homosexual y es su primo, güey. Ah, el primo era. ¿Quién es Maximo? Ah, es algo enfermo, pero... Qué curioso, ¿no? Pero... Es enfermo, pero... Mato al primo y me quedo con la prima, ¿no? La neta, la prima está bien. No sé. No sé. Tengo tres más que un Saavedra. ¿Mas bien? Porque... Soy yo el único que, de repente, le dio 15 de Paquete Lock. ¿Es el, cómo se llama? El Romero, ¿no? Por un momento yo creí que fue el del Paquete 2 fui yo. Tengo 15 de Paquete Lock, güey. Estoy adentro de la neocaltura. ¡No, p***! Oye, escuché el bicho por ahí. ¿Qué? Veo... El T-29 lo veo en el techo de la casa, bro. Ahí dentro tuyo, un avión viene, matalo. Y hasta encima que lo veo metido abajo de la tierra. Bájalo, bájalo, bájalo. Oye, macho, por los bichos no sean putos. Me votó de la partida aquí. Aprovecha de invitarme a Galiota. ¿Con cuántos somos nueve, eh? Podremos jugar 8x8 de nuevo. Tiene que entrar Galiota y... Galiota y Taz y Lucky o cuántos? No, ya no puedo, yo estoy acostado ya. Estoy jugando a la jacombona. T-29 lo veo. Es el fútbol de la cara. ¡Fuerza, Lissa! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza, Lissa! ¡Maldito que la hora es el pinche gallo! ¡Arrense su fuego! Cálmate Gambo La más a tus estúpidas actualizaciones que meten todo el rato y no arrancen todavía estos desafíos Pero no se nota Es un juego disfrútalo miente No hay juego online que no se disfrute mentando madres Lo dice el maestro de las mentadas No puede bajar un avión Con esta mierda es imposible matar aviones Ha sido un avión que le está disparando a un avión de frente y no le puede dar un solo tiro No Es como el drone del ataque a Maduro Se explotó solo Creo que esta es la tercera vez que mata un Abrams con un Panther 2 Tatsumaki? Que pasa? Fue cierto eso que dicen que un drone intento matar a Maduro? No llegó ni a matar, lo explotó en medio de la gente el drone LOL Y el segundo lo bajaron Que se lo derribaron es otra cosa ¿Quieres jugar Killaxx 7-7? Si, pero me falta una partida con los chicos Pero sudo 8x8 Para ver el directo y en Sané Se van a juntar el viernes para jugar 8x8 porque ahí si puedo quedarme esta tarde Jajaja que triste El viernes y el sábado como todos los días también hasta acá Pobre bravo El viernes y el sábado me puedo quedar esta tarde Hasta las 3 tampoco, tampoco tanto Hasta la estrena mañana, miren Está bien Entonces tenemos la otra mientras Marco De cero Si Está bien Ahí para que estén todos pues chicos Mira que a veces por falta de uno Los demás Los séptimos que quedamos Quedamos votado Ah, ¿por dónde aquí, Marco? También cuando vean a... A... A C A uno que está en miembro normal jugando Warthunder Que le inviten a jugar también Para que se conecte más seguido ¡Honchale, por fin! Buenísima, por fin lo bajaste No, lo tenés encima, no le dispara bien Lo tenés a un kilómetro distal, se le da Eso es típico de Tatsu ¿Qué tal mierda? No dispara rápido como el R3 ¿Para dónde vas a ir, insano? Voy por A, primero por los puntos y después vamos por C Tengo cuatro objetivos ya que tengo el... bueno Tres objetivos ya que tengo el Premium Sacar el Poch Sacar el Centurion Y sacar el... ¿Hay insano? ¿Qué hay? ¿Quién es Christian? Este está en el directo Es su seguidor más fiel Es su seguidor que... ¿Ganado la Waffen? Nada Al Gambo le digo si ganó la Wagger Pero no juega Por ella aparece, aparece... Vamos a ver si me lo corto del server Ay, trompón ¿Cuántas Wagger le quedan a los dos? A Bravo y a... También lleva a... Sacar la última Y abogamos Voy en la 9 Voy a ver Me tiro afuera del juego Chau Tatsu Chau Tatsu Chau Sí, falta una también, vamos Ah, el... Ah, el... Galio, ¿dónde iba a jugar? Mira Yo estoy partido ahorita, salgo Vamos a jugar 5-7 americano 5-7, nomás tengo 3-3 No, 3-4.0 ahí Americano Pero puede llevar británico Sí Ah, sí A bus o... Franceses A poner No, no puede Pero viste con el IS-2 Tatsu se fue Ah, sí Adiós Tatsu Un poco tarde Un poco tarde Y vamos con este VR Bravo, si vamos así Ustedes con esos dos tanques Yo con este ¿Con cuál va y tú? No, weón Ya, vamos Es la última que nos falta ¿Qué vamos? ¿Qué? ¿Tier 4? Vamos, vamos, vamos No, pues weón Vamos a hacer tier 3 La última de esto Pugón 5-7 máximo ¿Qué me dijeron? 6-7 máximo Liste, vamos Ah, ya, chau Es broma, broma Vamos, vamos Miramos a Galeona o... Ah, Galeona, Galeona No tengo eso muy bien entendido El T-114 es un tanque de post-guerra o qué? Cuidado, atrás estoy yo Es de post-guerra porque tiene... ...pues ya, el cañón se recoilló Ah, cierto Tweet Y la guerra me sigue la cañón de recoill Ah, o sea que es del tiempo de los... ...NBT y allá El 60 y... ...y el 80 por ahí Sí, el tiempo de los NBT Tweet Te sigo en sano Y pongo... ¿Por qué 600? No sé si te pongo la loma O sea, me están de la loma Están matando el paco No pueden no poder нос Y las detrás Yo voy a... Reponer a Tripulación Oh, me disparó a NBT Ofrena ¿Quién va a jugar el Alemán Arias? ¿Fue el Bravo? Si Fue el 5-3 Si tuviera te acompañaba No hay problema La idea es que yo saque el Mi-15B y me tiro fuerte, ¿no? Italia Un mito ¿Te parece? No, 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 eh... Bravo Ok Aguantame hasta que llegue el... Hasta que llegue desbloquear el... No, bro, voy a sacar aviones italianos, si yo tanque no los voy a tocar más, porque tú saqué el... Ah, entonces sí, no hay problema El M-4, cuando tú lo saqué El M-4 con el Premium creo que lo voy a sacar en una horita por ahí Si Porque el M-29 alcanza la altura máxima realizada por un avión Te empujo 10.000 la meta, 10.000 la meta ¿Quién me murió? ¿Quién me murió? ¿Quién me murió? Ya decidí cuál fue... ¿Cuál es el... El avión que voy a sacar el primer J-9? ¿Cuál? En Rusia va a ser la... Ah, mierda Tiro humo Va a ser la y después entonces en América del F-9 A ver En el de Mayas no tengo nada... Creo que lo que voy a hacer es... Voy a una partida con el Leopard Sacarle por lo menos el cañón y el cuerpo Y después me voy a sacar el Poch y el Centurion Dinero para los dos El Meteor... En Britannicos creo que... Una bomba, mi amor Cuidado Oh, retosea, retosea Aaaaay Está muy fuerte Está lindo el Poch ¿Cuánto te falta? ¿La mandamos ya? No, si quieres mandala yo ahorita ya salgo Apenas acabo de entrar hace ratito Nosotros aquí estamos saliendo para 7-7 eh Ah, pues vamos a terminarla pues... Para salir ¿Quieres entrar 7-7? Si Ahí voy Una partida más y me meto Uff Porque... Nos esperamos el Galio Ya, directo a... Y campear Pero para 7-7 Oca Oca Jugamos 7-3 por lo menos Chucha Yo creo que puedo Ya puedo ¿Ah? Bueno, si puedo Llego el Leopard Ah, cierto... Verdad... ¿Vas a jugar él o viste? Claro... 7-3 muy bien gente, ¿no? 7-7 tengo yo 7-3... No, pero digo 7-3 porque va de más abajo Ah, si, si 7-3, si Ya, corran, corran, corran El IS-3 y el 2-2 Uff, salió... Pero eso sería lo que Yo voy a hacer un primero con Galeón rápida Es como un rasito más El Leopard Y sacó 2-3 cosas y tengo vuelto Si, ok El tiempo es mejor con el Galeón Espera bastante tiempo... Hola ¿Cómo fue? Si, ¿no? Hay un sudo a su lado A tu izquierda Marco Es como ahí detrás una roca A tu izquierda A tu izquierda No, no, pero... Ahí como estaba ahí... Tu y peces Esperenme, weu No voy a ir el enoble Si, si, esperenme Bueno, acá de refaunear Uh, hay uno ya, ya Cuidado ¿Donde? Ahí, en la barrita del medio Ya lo ha matado Muy raro, el yo Vamos a salir de aquí Muchachos Muchachos Qué pasó Qué basa No, muchachos Estoy hablando, muchachos Muchachos Qué pasitos, señores Perros, cabrones Estoy hablando Que quiere, mierda Los amo, ya me voy. No, chao. Pero nosotros te queremos como amigos. Así es, sonido. Claro que yo los amo como amigos también, no mames, no te emociones. Dele vino la idea a la cara. Tranquila, te le paran los pespones cuando decís los amo. Al Tatsu. No, Insano no. Bueno, quién sabe, no sé. Tengo mis dudas. Ah, al Gamboa. Al Vicente. Vicente, ¿qué? Ah, al Bicho. Ah, al Bicho, sí, sí. Listo. Oh, carajo. Uy, ¿escucharon ese orgasmo? Oh. Oh. Qué bueno, este. Qué buena, qué buena. ¿Dónde, dónde? Qué buena. Buena. Uy, ese no lo vi, weón. Y yo me asome por ahí. Deja, guarda silencio, weón. No muera, no muera. Muchachos, pues voy. Descanse, nos vemos. Adiós. Chao. Les mando un abrazo a todos, muchachos. Me dio gusto jugar un rato con ustedes. Igual, weón. Salude, weón. Ya está, Simón, Insano. Procura, Insano, procura no agregar a mi mujer en el YouTube para que no vea y escuche las porquerías que digo. No, sí. Todo depende de que ella no le cuente. De hecho, no lo va a hacer. Valiendo madre. Ah, ya está. Descansen, muchachos. Les mando un abrazo. Chao. Cuídense. Dale, igual. Todavía nada. Igual, suerte en el trabajo, Insano. A ver si no, igual para ti. A ver si no, manda un Eurotrack ahí. Este compañero. Insano, o sea, aquí la... Manda un Eurotrack y nos reunimos toda la bola. Yo estoy bien puesto. Uy. Ya, weón. Ahí en algún momento va a salir su Eurotrack. A tu derecha, Marco. A tu derecha, Marco. Sale. A tus tres, Marco. Yo me lo voy a comprar, man. Me alizan. Marco. A tus tres. Oh, vienen aviones, eh. Kila aquí, bro. Crítico. Sin cargador y sin recámara. Pusea, pusea, pusea. Estoy avanzando por aquí como toda una leyenda. Eh, Gamboa, vente para acá. Qué onda, ¿qué onda? Qué onda, Kilax juega. Está callado el cabro. Puta Gamboa. Qué grande, el mente ahí, metió en el punto de captura. Está ahí metió en el punto de captura. Voy a buscar juguito y vuelvo. Juguito. Malche cago va a ser Kilak, ven para acá Tengo una víctima Vamos Llevamos cuatro Vamos bien Aprende esa cuestión, por favor Mataron al taller que me mató No está nada Gracias No, sí ya lo mataron, ahora sí ¿Qué lag? Buena ¿Y lag? Le echa Ahí lo prendí, vamos, buena ¿Vivió o no? Sí, vivió Pero madre mía, que bueno soy como antiaéreo Ah, ok Cuando tengo que matar tanques, mato es antiaéreo, cuando venga, mato es aviones Ah, no lo mato Típico a mí Sí, lo vi Sí, lo vi Me estoy huyando aquí la ley ¿En serio? ¿Por qué hay eso? No te preocupes, ya huyó Es un poco más grande Sí, nada Hay, hay uno que... Hay uno que no ha muerto en toda la partida, eh No hay ganas No hay ganas Oh, hay equipo enemigo ¿Cuál es la diferencia entre... Es uno que está a FK Perdón ¿Quién está de FK? Un enemigo, a lo mejor yo que me refiero Un enemigo No voy a medir fuego artillerial Nene, cara que la luz me hace medio gruesa Me vinieron a apretar, me dijeron, baja la voz Y acá igual, la otra habla también Y yo como que no tengo la voz muy ligera aquí, digamos Me pasa igual No me digas que la que está de gente ahí, por favor Lo estoy viendo en el fucking mapa Un caño Déjame en paz Bien, hijo de puta ¿Pienso, güey? Sí, güey Me hacen nada así Esas mierdas duelen, güey Como una varilla Esas cosas duelen Así como cuando viene hasta acá para nada Y el bro, ¿por dónde viene? ¿Y la que hace allá? Llorando 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 Sí, ahora sí murieron todos No, menos Langley Langley no ha muerto Y ha matado a BT Un Tiger 2 OP Llegao Pertinal Oh oh, están acá, eh Desde el lado de Kila Llorando De ahí Intenta no morir Voy corriendo por allá No, no, no No, no, no ¿Quién mierda puso, baby? Compañero Oh, mataron al otro Tiger Buenas Dios Por A Vamos por A, Marco Acá Nooo Comparte a Tiger Te lo dijimos, no te muevas Que se te ve mejor ya del Tiger Si Y escribe EasyPisi Llema Squeezy Murió Así como si polices a tu amigo No te muevas y está que ataca Contacto ¿Dónde estás? A ver si lo veo Mira, mira este T30 Como es ciego Va a morir Ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi Este T-30 va a morir en algún momento, lo voy a ver No lo veo, este T-30 va a morir No, no le dispare al Ferdinand, espérate que... Mueva Ya murió Esto Empieza a... Ya lo he encendido, lo he encendido Lo andan pagando Puedes creer que le dispararon a Weaver, el único que lave el oro Toma, oh bueno, nos matamos conmigo Revenge Tengo miedo ahora que aparezca que he comprado ¿Eh? Ya, pero ¿como? ¿Ves que malcuta? Hay que ir solo ¿Ah? Voy a tener que ir solo porque me chocáis Ya 500 águilas 500 águilas Ojalá fueran 500 águilas Listo ¿Tú pusiste el de las águilas o el de los leones? No, de los leones Ah, yo no veo que había quedado Ah Yo estoy hinchando 38.000 puntos me quedan pa'l... 1015 bits Bueno, yo voy a ver... 38.000, ¿po, Juan? Me queda bolquita No, puta, se me gastó un backup No, no月 No, ya no Creo que No, no, no. Tiro artiguería insano. No, no, no. Acá. Un pack. No tiene anillo. No, no, no. Esto no sigue en directo. Pero pues, obvio. Estoy estulto porque quiero poner música. No, dale. Tengo el buen muteado. Ya. Buena. No, no, no. He ido. Me pago todo. Todo lo que pasa es que el monstruo va a estar en directo. No se pasa nada. No se pasa nada. No se pasa nada. Oye. ¿Estás bien ahí? Ya, tú cubres mi trasero Es la canción que todos conocemos De un momento ya regreso Ya Ah, se me olvida Insta, si vos jugas que te... Te escuta mentita, eh No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está la mí? Bueno, ni siquiera me tenía apuntado ¿Hacker? Ni siquiera me tenía apuntado, desculpe O sea, venía apuntado, pero... ¿No? Ya cagué, ya no... ¡Cambio, Quilax! ¿Dónde está? ¿No hay un hombre trupear? ¿No? 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 no ahora sí ypia ah 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 ya se fue ah 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 y ah Gracias. 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 A continuación. Juan Marco invita a Killac. Ok. Pero coloquemos solamente 77. Porque como estamos yendo 100 años más para que restringen los vehículos. 77 ya. Ya, regresé Todavía siguen en partida Muchacho No, te invitamos Si, estoy aquí en el algar 7-7 y bravo 1, no Ahí, Marco, invita O si quiere me da el i y yo me invito Bravo se puede sacar el mic Creo Lo invito Si, me voy a sacar el mic Ah, dale Invite a Ah, ¿no vas a jugar a Algarboa? Si, si Marcos, invita a Algarboa 7-7 máximo No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Qué hay? ¿Cuántos? ¿Está muteado? El silencioso ¿Cuántos? ¿Cuánto yo? ¿Listo? Hola, hola Hola, hola, ¿cómo ande? Uy, ya falta poco para el TEC 87 Faltan 207.000 Casi la mitad Ah, no, bueno Faltan 172.000 Está al lado, está al lado Tengo la guepa de Japón Bueno, bueno, yo tengo la herramienta para combatir al Mitsubishi ¿Cuáles van a ser los similares en la otra versión? ¿Quién hace acá? Hola, saludos Hola ¿Qué tal? ¿Cuánto? ¿Cómo va? Hola, ahora sí Bien, bien, ¿y ustedes? Así estamos, gracias Hace rato conectado, le estábamos hablando Le hablamos toda la noche y no nos contestaron Sí, no hace nada Llegué la casa Toma nada, descanso Estoy con los Con los rusos 73 Voy a pukear el IS-3 y el BMP IS-3, BMP ¿Cómo? Yo supongo que estamos 7-7 Yo voy con el STB Estamos con EG Jugarón 8x8 Sí Jugamos Pero Pero dimos lástima esta vez Ese es que? ¿Cómo va? Ese nivel es muy competitivo Este es en 4-0 El BR que cualquiera puede tener O con el que cualquiera casi puede estar Esos misiles No es que sean tan fácil guiarlos Vale, mora, entra Yo cacho que es por los rusos Teo No tiene alternación 7-7 Por ahí 7-0 ¿Para acompañar? ¿Cárselo va a estar ya? Ajá Me voy con cuantos y está en el Angarpo ¿Cuántos? Estoy en partida Ah, denle a usted chico Para no estar atrasándolo O entra con alternación O con un tanque más bajo No importa Taki es lo único que tengo Lo único que tengo son Entre dos naciones Con cuantos escucho lo que dicen por la muerte No, que va Insa dice que me pongo alternación Pero solamente tengo en 7-7 América y Rusia Pero, y como andas con los alemanes O los japoneses? No, no he investigado nada con ellas Con los de Eje Estoy esperando que compre los tanques premios ¿Con Eje no tienen nada? Ajá Además en Italia 4-7 En Alemania 4-0 ¿Italia igual es? Ajá Si, pero una más tarde O sea 4-7 Estos van a ir 7-7 Y me van a hacer La fluida la vida Voy a tener que bloquear a Alemania O sea, la mayoría que juega es a Alemania ¿Y empezó las clases de Gamboa? No No Todavía no Empiezan todavía Creo que el lunes Es el lunes Es el lunes Volvemos a lo mismo O sea El lunes Ustedes han centrado Quienes Van a recuperar ¿A cuanto? ¿Se entró? En la partida Quienes Esperalo ¿A qué hora? Mientras voy a poner Mi imagen Para ver Una cosa Y algo Lleguen No lo escucho más bajo, Gamboa, ahora Eh, ya me puede mandar la invitación, Gamboa Ah, listo ¿Sabe que tenía el micro lejos ahora? A ver, sí Ah, Insano, a ti, con suerte te escucho Y eso que te tengo el volumen bastante alto Yo a Gamboa lo escucho muy saturado a veces No le entiendo casi a Insano bien Y al que habló bien también Sí, es que a veces el micro está lejos Aquí ahora más o menos, ¿cómo se escucha? Ya, yo le escucho mejor Por ahí, yo creo que mejor, ¿no? Sí, yo me he tenido que comprarme unos auriculares con micro 7-3, ¿no? Espero que el micro tenga más cerca Sí, 7-3 Sí, un manos libre ahí para atrás Sí, listo, ahí ya vamos 7-3 ¿Quién más va a entrar, aliados? Ya entramos Eh, ellos están jugando un 7-7 Alemania De pronto no lo encuentro 4 bombarderos juegan 4 putos bombarderos Bravo sufriéndola en ruso En Alemania En Alemania, estoy sacando Alemania Alemania es la única Tengo Jets De hecho es la única noción donde tengo Bombarderos Jets Tengo aviones cazas Jets Y puedo comprarme un caza, un ataque a tierra Jets Es la única noción El resto, tengo un Jets, dos, nada más Con uno Tengo máximo uno por, no sé Y mi meta es sacar el MiG-15 aquí en Alemania En Italia el C-91 C-91, perdón En Rusia, en Rusia no me quiero tocar No me gusta ¿Por dónde va a salir Camboa? No sé No sé Estaría bueno por ahí Salí por la derecha Bueno, vale Salí por la derecha A mí me gusta ir por 7 Para que le hayan puesto un paracaídas al T-2 Que el avión es tan rápido Yo vi que lo aterrizaban como 400km Sí, pero desplegan un paracaídas Claro ¿Cuál es la diferencia? Ya ellos desplegan un paracaídas Imagínate la pista de aterrizaje Para la... Para ese avión Para que termine bien Bueno, bueno No, genial Lo mejor de todo que va a salir de aquí Sí, bueno Pero va a ser más caro que la Cresta ¿Y sabéis por qué? Porque van a meter el jet japonés El sabre japonés Mejorado Y encima Este va a ser tu boleto obligatorio A llegar a SBR Porque Este... Si seamos sinceros Los jets japoneses son más caros que el jet promedio Y son la misma cuestión Con un poquito más de potencia de motor Y en... ... ... ... ... ... ... ... Es que pensando en que el jet cuestan 2 millones, creo que el primer sabre va a ser imposible, porque se están obligando a Kyoki a sacarse el jet premium. Yo no estoy, o sea, todavía me lo compraría porque me gusta, pero más que eso, no. Es bonito el sabre, todo lo que queráis, pero no pienso gastar 50 dólares en un avión, weón. Pongo a gasto en la oferta y voy a confesar ahora. La tienda ilegal de Gaiji. La tienda ilegal de confianza. Es el dardón del zorro aquí, sí. Y aquí la cuesta, ya nada de sacar el MiG. 38.000 puntos me separan de él. Serían 2 aéreas, 6 terrestres y ganar. Y con eso, estoy sobre y tengo el MiG ya en 2 partidas. O 3. 2 paja aérea y 3 terrestres. En una partida saqué 20.000 puntos de investigación, Juan. ¿Qué de A1? De 5-3 con el avión premium que arreglaron para el evento de Navidad. No, 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 no. Yo llegué a sacarlo. Estaba pensando que iba a sacar el T-30, iba a sacar el FW. Mi caso más que llegué fue que llegó al France a empezar. Tampoco te pierdes de tanto. De hecho, estaba pensando... El MB, el avión francés que regalaron, lo usé para sacar Siger-1 y nunca más luce. Sí, el MB está dando lo que se que no pasa, no pasa. Insano, cuidado con C porque hay object 120 que están snipeando desde su spawn. Ahí va eso. Yo no puedo creer de que ahora el U288, algo lo hicieron en frenos de aire. Ahora es de verdad que frenan. Pero frenan tanto que el avión se va para adelante. O sea, no te salváis. Está imposible aterrizar. Se va para adelante. Se va para adelante. Se va para adelante. Como que está aterrizando y se levanta. Se levanta otra vez. Mira, el T-60 tienes EAC ahora. Antes no tenía. Lo único que puedo entender es que en batallas aéreas tengo 142 de ping. Y en terrestre tengo 80... Tengo... No sé... 200 cosas activas. Tengo que ir de cairo... Esos Beginos Klein 2 yaехaron. PeHHHH!!! Vamos. No estáis. ¿Dónde está? De hecho está viendo como avanzan en dos No tenía uno, pero fue de mi derecha ¿Qué pasó? ¿Cuántos? Están boas ¿Viva? Bien, bien Es que la mujer que me mandan unos audios ahí Me apropió a la... Ah, vale, vale Oh, 19.000 19.000 puntos me separan del mí ¿Y para comprarlo? Ya está listo Ah, miren, están las arcas llenas Sí, pero voy a esperar a los descuentos cuando salga la actualización ¿Están en la Wagon de... ...DVS Squad? Voy a esperar a que salga la actualización Supuestamente sale ya esta semana Y como siempre meten... Como siempre meten descuentos y cosas así cuando meten la actualización Voy a aprovechar de comprar el MIG 15 alemán No, tengo el alemán, no El ruso estoy sacando el MIG 9 recién pero es que está aburrido jugar a Rusia ahora O sea, de más que entro de partida al tiro Pero es que... Está todo el mundo jugando Alemania, Japón y no son adversarios buenos para Alemania O sea, Rusia, Rusia va... Rusia sale perdiendo ¿Tambua ya salió? Y yo que pensé que los rotos eran así como la web o que ponen click No O sea, si... En BR bajo, si... Pero en el BR que estoy yo, que es 6-0 o 5 y tanto... No... No, 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 no... Nada quiere decir de los rusos... Sirva... El 6-0 que yo uso y que es el I225... Es un ladrillo volante... No gira... No... Puede subir... No puede bajar... Se mantiene en aire... No sabemos cómo... Los jugadores que jugamos Rusia detestamos avión... Y tristemente hay que usarlo para sacar el MIG 9... Nos sigue triste la vida del jugador Ruso promedio... Que no tiene el MIG 15B... Con premio... Esa es otra cosa también que un horror... Porque esta cuestión sólo sirve para terrestre... No sirve para aérea... Y más encima es más lento... O sea... La... La... Cuestión que tiene en las alas... Lento... Le baja como... 20 km la velocidad... He aprendido a manejar los misiles esos... Muy duros... Si... Si... Char 25T... Bueno... Ni lo que... Pegan... PEMB... Todo es de cogerle... PEMB... Todo es de cogerle el tiro... Char 25T... Si... Va cruzando B... Vamos a salir con el... Como... Dale... Dale... Un poquito difícil de pegarle cuando es con el teclado... Claro... Eh... A veces es horrible... Es tedioso... Vendimos con un... Puta... Le vi la bala a venir... Espere... Voy a subirle... Ah... Ah... Si... Pero pega bueno también... Si... Pega bien... Si... Si... Está buenísimo... ¿Dónde vamos? Partí con la misma... Hágale... Yo vamos... Vamos juntos... Le sigo... ¿Cuánto le falta para desbloquearle el otro misil? ¿Cómo? ¿Cuánto le falta para desbloquear el... El... El misil... La modificación del otro? No... No... Apenas empecé... A usarlo anoche... Ah... Vale... Ya... Ahorita... Ahí tengo el crudo a uno... A mí me costó... Sacar este... Yo tengo el otro ya... Ahí... Ahí... Ya formado... Pero como ya... Allá va uno eh... Uy... Como que no lo veo... Este 34... Este 29... No sé qué es... No lo veo... Tienes que marcarlos... Es que... Acabo de gastar la cosa con la U... En... Ya... No sé... No sé... Por qué me metí aquí... Me quedé atorado... Jajaja... Ahí está... Lo marqué con la artillería ya... Te ha elegido... Espeidé... Si le pego un misilito desde... ...se ve por aquí... ¿Bebé? Que... Oisini su τα... Con los auriculares también se puede, con los binoculares también se puede lanzar la, ah no, el misil, no, no creo, no, tiene que ver con la mira, si, con la mira nomás Es que hay cosas que yo, ni yo me las explico wey, como es posible de que, un bosque de marihuana en Las Condes Yo viví allá ¿A dónde? ¿En el bosque? En Las Condes, como el sector, como el sector más o menos bueno de San Diego de Chile Ya más vea que hay, es que como te viven en un bosque de marihuana ché Y yo voy a tener que bajar todo lo que subí, porque el enemigo está abajo Nos quedamos frenados aquí, ¿cuánto? Unas cuatro antes, ¿qué pensas o qué? Lo esperamos De manera que va a pasar O sea, yo estoy mirando aquí para la izquierda Ya veo como usted veo, porque acá ya Yo lo que veo lo marco Oh, dispararon allá en fondo ¿Estamos avanzando o qué? Vamos, vamos, vamos Por ese AMX me estaba disparando desde 2500 metros Sin miedo No, no lo marco ¿Dónde estaba? En 293 Lo mataron Lo mataron Vamos a ver No hay nada por ahí ahorita, eh, parece Ya han matado la mitad Ya han matado la mitad Sí Fue raro, porque los object O sea, los object 120 empezaron al tiro matando desde 2500, 3000 metros ¿Qué? ¿No? ¿Qué? A vecinos Sí Sí, esa cosa es horrible No te pego y olvídate Sí, pero es raro, se refiere, es que a dos kilómetros ya estoy matando. Bueno, sí. ¡Oh, no! ¡Chao! O sea, de hecho yo en la antiaérea me quedé sin ángulo de la mira porque pasé los 2000 metros y no tenía más indicador de ángulo. Tuve que hacerlo al ojo porque ya pasé los 2000 metros. Y no cualquiera puede pegar a 2000 metros, es bastante raro gente verla así. Yo he hecho disparos así, pero la fallo, pero como güey. El mapa es lindo, ¿qué mapa es? Marco. Este mapa es sin ángulo. Bueno, depende si porque ahí se ven de un spam al otro sería otra cosa ya. No sé, ¿qué está pasando? Que toda la gente se compró el Q288 cuando ya es malo ahora. Y salen en equipos de 4, güey, ¿la cago? 4 jugadores de Q288. No sé, pero los Objects 120 nos cagaron todo el avance. Sí, yo jodió. F38K, ¿cuál es? No, la cosa está horrible con los rusos, eh. No ha matado a nadie. A eso no está el cuentancito de los rusos. Lo nervioso dice, la presión. Estaba por allá, se subió y se tiró en pica y lo mató. así irán en chino o en japonés cuando uno de mal estamos en vivo en vivo y en directo un saludo ahí a todo el mundo como cuánto nos vamos a volver famosos aquí hablando el insano que gana los millones me están cayendo encima cuatro personas no puedo hacer nada pero a la final famosos ya somos hay que capturar campo bonita la bomba que nos caería aquí yo me voy a quedarlo en el borde a quedarme por aquí en el borde por fin por ahí anda el f8 ese que anda todo agresivo agresivo la boca esa no es ay se la hizo y la carabina el ins3 más feliz del mundo no te acerques porque me quedé sin grúa ahí Vamo'n homenxiende jajajaja dejejjejjejjejejejjejejejej el otro hye el morgo ahora no pantinguejejeo el segundo hye el morgo ya novenan la boca va va la boca droite huevo ez es que lo talen después yo tu se lo voy a poner ahorita tambien voy a traerlo digo que no he visto las otras el de la vez pasada el de los ojitos se viste el de los ojos ahora les tengo betones tengo el marrano muy 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 pero esta buena esta aquí ahora no me acuerdo que se ponia ah no 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 como lo puse me dio lagazo me dio lagazo la embarró yo no se muse yo no llevo antiaérea usted lleva que que antiaérea como? cual antiaérea uaaah esta buenisimo yo que tengo el el 572 el 77 hagalo yo pendele yo pero el 77 ay no hay problema aquí estamos aquí estamos entre avanzar a 0 o mantelar a 0 es antiaérea es aleta ay como le voy a llegar como le voy a llegar oh de la derecha que esta haciendo que esta haciendo gamboa jajajaja ahorita va ahorita va ahorita va mas allá gamboa salvaje ahora sale ahora sale con el IS3 con el IS3 pues miremos el mapa ahí perdiendo el mapa un sano que tienen ala de afrontar la mía desde el inicio de la ciudad mmm ya la entrada de la ciudad por la derecha donde están unos árboles y que están haciendo todo el montonazo de tanques que hay allá cerca de por ahí se volvió a hacer vamos a abajo de ahí voy a llegar a 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